Bien, buenas tardes a todos. Soy Javier Arrondo, del Departamento de Recursos Humanos de AIN y vamos a dar comienzo al evento que está patrocinado por el Gobierno de Navarra dentro de la iniciativa de desarrollo de perfiles competenciales y sensibilización empresarial. Hoy vamos a hablar acerca de Arduino como una plataforma de bajo coste. Vamos a hacer una introducción. Con nosotros va a estar Enrique Crespo. Enrique Crespo es de aquí cerca, es de Logroño, es un experto relacionado con temas de IoT y de Arduino y hoy nos va a hablar de una cosa con la que él iba trabajando ya desde el año 2014, creo que era. Él ha creado una página web que es muy especializada internacionalmente en el tema de Arduino, que se aprenden de Arduino, ya os comentará un poco él. Y Enrique, pues si quieres te paso el control, únicamente decir que las preguntas las podéis hacer en preguntas y respuestas y yo las iré gestionando de acuerdo al momento en que se vayan haciendo. Es decir, si tienen que ver con el tema que estamos tratando, lo hará en un momento y si no las dejaremos un poco para contestar al final. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Si ves que voy hablando y cuento algo y esta otra pantalla o algo, me avisáis y ya está, ¿vale? Porque a veces empiezas a hablar y ya no sabes cómo voy a jugar con dos cámaras y compartir pantalla. Pues buenas tardes y gracias por asistir. Bueno, pues como ya ha dicho Javier, mi nombre es Enrique Crespo y soy la persona que está detrás de aprendoarduino.com. Entonces hoy vamos a hablar de Arduino, una plataforma open source, no solo de Arduino, sino también de Arduino y su uso en IoT y también lo que sería IndustriaPorto.cero. Haremos una demo, etcétera. Entonces os voy a contar un poco por encima. Os he dejado un montón de información también por si queréis ampliar. Así que bueno, pues ahí tenéis. ¿Dónde tenéis toda esa información? Bueno, pues lo que os voy a compartir primero mi pantalla. Y voy a poner mi pantalla, compartir, ¿vale? Estaréis viendo mi pantalla ahora mismo. Vale. Bueno, pues nada, simplemente toda la documentación. Yo llevo desde el año 2014, como ha dicho Javier, dando formación, cursos, todos los cursos que hago, toda la documentación siempre la publico. De hecho, bueno, aquí ya veis cursos, etcétera. Ya veis desde el año 2014, bueno, ya hasta abajo ya ni se ven. Ya de todos, talleres, etcétera, charlas, etcétera. Entonces aquí dentro de aprendoarduino.com, en talleres, webinar Arduino AIM, pues ahí, a ver si entra, ahí está, ¿vale? Aquí tenéis toda la documentación que he preparado. Hay muchísima documentación. Iremos, ¿vale? Aquí veis todos los puntos que vamos a ver por encima. Y lo que vamos a hacer es, bueno, una pequeña presentación de lo que es Arduino, para qué se usa Arduino, entornos de aplicación y luego, pues, todo el hardware y no solo de Arduino, sino de lo que serían placas compatibles con Arduino. Es decir, que usan ese mismo lenguaje de programación que usa Arduino, pero están saliendo placas muy interesantes, muy fáciles, porque a veces con Arduino, si lo quieres poner para controlar la temperatura de una sala, por ejemplo, para tener los datos, esos pines, etcétera, son muy engorrosos y hay placas compatibles muy interesantes que puedes utilizar y que os voy a enseñar y que vamos a hacer una demo, ¿vale? Entonces veréis un pequeño ejemplo de cómo, los pequeños ejemplos de cómo hacerlo. Luego os hablaré de IoT, porque digamos que Arduino es una parte dentro del IoT o IoT, la Industria Internet of Things, también, os daré una visión global de todas las partes, dónde está Arduino y el resto de elementos. Incluso os hablaré de esos otros elementos también, porque existen, puedes montar un ecosistema IoT o Industrial IoT o un sistema de digitalización completo con herramientas open source, a bajo coste. Y luego haremos una demo, una demo para que veáis la potencia de lo que se puede hacer. De hecho, luego, estos son dos horas y cuando acabemos, os propondré hacer una, que continuéis un poquito, siempre con la formación online y más en la situación actual, porque yo siempre había dado formación física, presencial, pero ya me estoy reciclando la formación online y lo que da buen resultado luego, muy buen resultado, es luego practicar un poco lo visto y os voy a dejar unas cosas preparadas para que luego incluso interactuéis vosotros con la demo que voy a hacer. De hecho, cualquier duda que tengáis, me podréis mandar un correo electrónico y os contestaré con todo gusto. Bueno, pues lo que he dicho al final, un poco como introducción, bueno, pues se trata de sensibilizar y capacitar este curso, tampoco os va a capacitar, pero por lo menos os va a dar la visión global para cómo poder usar las nuevas tecnologías de Industria 4.0 con inversión mínima. Arduino, lo que nos va a permitir, y Arduino y otras tecnologías open source de código libre, nos va a permitir hacer pruebas de concepto, porque inicialmente puedes hacer una prueba de concepto, puedes rápidamente, de hecho la curva de aprendizaje es mucho más corta que con otros tipos de tecnologías, porque hay una comunidad detrás, ya hablaremos de ello. Hacer una pequeña prueba de concepto, luego ir creciendo, claro, si ya quieres hacer un sistema grande de digitalización dentro, digitalizar determinadas partes de una empresa, eso ya lleva tiempo, pero una prueba de concepto, es más, a veces yo he usado Arduino para hacer pruebas de concepto, lo hemos visto, hemos visto que el resultado es muy bueno y luego lo que hemos comprado, equipos profesionales para hacer eso. Por ejemplo, medición de consumos eléctricos, en mi caso, voy a contar, en mi caso montamos una prueba piloto de monitorizar consumos eléctricos de forma intensiva y bueno, pues al final lo fuimos haciendo, cogimos todos esos datos, fuimos preparando una plataforma para mostrar esos datos, unas bases de datos y luego analizar esos datos de consumo eléctrico. ¿Qué hemos hecho luego? Pues con esos datos, diciendo, realmente esto tiene mucho valor para nosotros, hemos hecho una inversión bastante grande ya en monitores de energía, en este caso eran Siemens y de circuitor también, ya de marcas, pero claro, no puedes decir, ahora voy a gastarme, voy a hacer una inversión enorme sin tener muy claro que eso vaya a dar un resultado. Sin embargo, una vez que tú has demostrado, es muy fácil luego presentar a tu jefe o a la dirección de tu empresa, eso, pues luego lo montas ya, un sistema ya, lo puedes montar tú o puedes pedir que te lo montes, también es verdad, en este caso lo hemos hecho nosotros, pero también es verdad que te permite. Entonces, eso es una de las ventajas de Arduino, no es la solución única, simplemente pues no puede servir simplemente como una prueba de concepto o una prueba piloto. Y con eso, además, no solo puedes hacer una prueba, sino que vas a aprender mucho durante todo ese proceso. Durante todo ese proceso, el hacerlo tú mismo, pues aprendes mucho a nivel de... Y luego cuando tú, incluso cuando tú vas a contratar esa solución, a lo mejor luego ya quieres una solución potente, etcétera, que obviamente tú no vas a poder hacer, lo vas a contratar, pero vas a poder exigir a esa empresa o vas a poder hablar de tú a tú a esa empresa diciendo quiero esto, lo tienes muy claro y vas a ser muy claro. Obviamente ellos te asesorarán, hay empresas muy especializadas que os van a asesorar, pero obviamente ya vas a poder hablar, incluso las propias empresas, hay empresas que se dedican a la digitalización, a hacer monitorización intensiva, etcétera, que también usan Arduino para hacer pruebas. Bueno, pues vamos a ver, entonces como veis aquí, vamos a empezar. Vamos a ver qué es Arduino y el hardware libre. Ahí se va a encargar, ¿vale? Bueno, pues Arduino no es más que una placa, un dispositivo programable, es decir, igual que un ordenador, tú programas un ordenador o un tablet o un móvil, cualquier cosa, lo programas con un lenguaje de programación. En este caso, tú lo que haces es programas las entradas y salidas digitales, analógicas, etcétera, a través de, eso es lo que estás haciendo. Es decir, sería el equivalente a un PLC, a un automata programable. Entonces, si hacemos una comparación, pues al final lo que tú tienes, lo que vas a poder hacer con un Arduino es conectar sensores, sería como los ojos, los oídos, tenemos el cerebro, que es la CPU que tiene, el microcontrolador, no CPU, el microcontrolador, y luego tienes unos actuadores, que pueden ser unos relés, unos actuadores lineales, etcétera. Y luego, obviamente, pues la parte de la batería o alimentación. Ese es un punto muy importante, porque cuando quieres dispositivos IoT alimentados a baterías, pues la parte de alimentación es crítica, porque a veces hay dispositivos, un Arduino Uno, como este que veis aquí, no se puede alimentar a baterías, no te va a durar nada, no está pensado. Hay otros dispositivos que os mostraré que están pensados, son de bajo consumo, y están pensados para conectar con baterías. Vale, pues al final, os voy a leer una pequeña frase de David Cuartíes, que es uno de los fundadores de Arduino, uno de los cuatro fundadores de Arduino, es, al final, todo lo que nos rodea actualmente es digital, ¿no? O sea, casi todo, ¿no? Todo lo que nos rodea entendido como digital, pues hacer esas operaciones matemáticas complejas y la comunicación con otros dispositivos. Y todo eso lleva un microchip o un microcontrolador. Por ejemplo, un coche puede llevar centenas o decenas de microcontroladores o cualquier otro dispositivo que tengamos, un termostato, etcétera. Entonces, lo que nos va a ayudar en Arduino es a aprender, a saber cómo funciona un elemento digital, como es este, y aprender cómo funciona el mundo digital e interactuar con él. Dentro de Arduino, yo hago esta ecuación, es Arduino, es igual al hardware, estas plaquitas, de hecho, os voy a enseñar, un segundo, voy a poner la otra, zoom, 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 aquí estás. Ay, ¿dónde puedo ver? Un segundo, disculpad que quiero cambiar de pantalla y, no sé cómo, os quiero enseñar la otra pantalla, aquí estás, vale. Ahí está. Aquí estás. Si veis ahora mi cámara, ¿vale? Al final, es decir, Arduino, todos lo conocemos como, seguramente lo habéis conocido, este tipo de placas. No sé solo ese tipo de placas, tenemos otro tipo de dispositivos, como este que veis aquí, luego os hablaré, de hecho, este es lo que vamos a hacer para la demo, que es el M5 Stick, simplemente es un microcontrolador, bastante más potente que este, que ya lleva unos botones, una pantalla o otros microcontroladores, o otras placas. Voy a sacar la otra, que tenemos aquí, aquí está otro, es un Arduino micro. Arduino no solo es esto, bueno, de hecho, esto Arduino, no se parece un Arduino, probablemente es un microcontrolador, porque al final es un microcontrolador, en este caso un SP32, encapsulado, etcétera, pero que ese programa, se puede programar con el mismo lenguaje o con otros lenguajes, pero lo bueno es el lenguaje que han desarrollado la gente de Arduino y así en torno de programar. Entonces, como hemos dicho, Arduino es este hardware, pero además de este hardware, ahora sí que vuelvo a compartir la pantalla, además de ese hardware, ya está. Tenemos dos componentes más, el software, ese software, cuando vosotros comprabais un automata programable, ahora ya no, ahora ya los fabricantes ya, el software, bueno, a veces en algunos casos sí, en algunos casos no. El software tenías al final que comprar unas licencias. Arduino, no solo es ese hardware, sino ese software, ese herramienta de programación, esta que veis aquí, el entorno de programación, esto que estoy mostrando, y no solo este entorno de programación, sino un lenguaje de programación sencillo, sencillo, fácil de entender, para poder manejarlo. Y detrás de eso también está la comunidad, o sea, la comunidad, es decir, al ser una herramienta libre, todo es libre, todo el código fuente es libre, toda la documentación está publicada y además la comunidad, yo por ejemplo, colaboramos, o hacemos formación, o formación libre, o formación o cursos, o publicamos, o se hacen herramientas que facilitan. Entonces, ahí es donde está el éxito de Arduino, es decir, el hardware más el software más la comunidad. Y os voy a poner un ejemplo, yo, precisamente lo mismo que os he hablado, esa prueba de concepto para monitorizar el consumo eléctrico en unas zonas concretas que nos interesaba, si yo hubiera tenido que desarrollar la librería para medir todos esos consumos, porque usábamos unas pinzas amperimétricas conectadas a un Arduino, a una placa, a un SEAL, que luego os contaré lo que es un SEAL, a un hardware adicional, etcétera, me hubiera costado a lo mejor dos semanas, por ejemplo. Ya directamente yo tengo una librería que me permite medir el consumo usando un determinado, un determinado tipo de pinzas amperimétricas, ¿vale? Conectadas a un hardware concreto que vale 10 euros. En concreto, me acuerdo, recuerdo que ese SEAL valía 11 euros. Es decir, y eso lo ha hecho la comunidad, la comunidad, incluso los propios fabricantes de ese tipo de hardware también nos facilitan ese código para facilitarnos a hacer las librerías que veremos. Entonces, al final, ¿para qué sirve Arduino? Bueno, pues, Arduino lo que nos permite es tener unos sensores para monitorizar, por ejemplo, para monitorizar el entorno, sensores de distancia, de iluminación, de temperatura, humedad, etcétera, y luego una acción, digamos, o sea, esos serían los sensores, la monitoreación, y luego una reacción, esos actuadores. Por ejemplo, puedes poner un relé para accionar un sistema, que sea, pues, un termostato podría estar con Arduino. Lees las temperaturas y con un relé puedes activar y desactivar la caldera o el sistema de aire acondicionado. Y aparte de esto, aquí le falta una pata, es decir, los actuadores, las entradas y las salidas. Está, pero otro de los grandes éxitos que tenemos Arduino es, y se ha convertido un poco en el estandarte del Internet de las cosas, es la conexión a Internet. Yo, con esto, no solo hago esto, que esto te lo va a hacer en un PLC, sino desde hace ya mucho tiempo, tú puedes conectar a Internet todo esto, y, de hecho, es lo que vamos a hacer en la demo, vais a ver cómo yo cojo datos de temperatura, que tengo aquí con varios dispositivos de mi casa, los puedo mostrar en una gráfica, los puedo mostrar, me los puedo mandar por Telegram, ya sabéis, el tipo WhatsApp, el Telegram, el sistema de mensajería, me lo puedo mandar por Telegram a cada hora para saber, o si hay una alerta, si alguien abre una puerta de mi casa, etc. Todo eso, esa conexión a Internet es la parte de mi casa. Ahí es donde podemos interactuar estos dispositivos con Internet. Incluso, por ejemplo, podemos interactuar con un asistente de voz, tipo Alexa, por ejemplo. Yo me puedo conectar desde un Arduino a través de Internet con Alexa, y cuando le digo Alexa, enciende la luz. Eso le va a dar una orden a Arduino, que está conectado a Internet, y va a poder encender o apagar una vez. Cualquier tipo de eso. Es muy, muy fácil integrar. ¿Por qué? Porque he dicho mucha gente que ha dedicado a hacerlo, lo ha documentado, lo buscas, lo miras, y lo puedes implementar. Muy bien. ¿Por qué usar Arduino? De todos estos puntos que os he puesto, os voy a hablar de una pequeña, porque si no aquí tenemos para mucho tiempo. Bueno, pues, Arduino. Primero, es un software multiplataforma. Siempre que tienes un sistema libre, etc., pues da igual la plataforma, Mac, Windows, Linux, etc., vas a poder trabajar. Asequible, lo mismo. Necesitas una inversión grande para usarlo. El tono de programación es simple y directo. Y además está muy bien documentado. Es sencillo, es flexible. Es decir, me permite añadir módulos, seals, módulo hardware adicional, igual que a un ordenador le añadimos, le ponemos una hardware adicional. Es muy fácil añadir hardware adicional. Es más, existe una gran cantidad de hardware adicional para Arduino. Desde cualquier tipo de sensores o cualquier tipo de pinza perimétrica, como os he dicho, relés, actuadores lineales, etc. Y no solo eso, sino que tienes un montón de hardware para conectar a Internet, para interactuar. O sea, Wi-Fi, GSM u otras tecnologías muy punteras como Lora, Lora One. Existen muchísimos hardware. O Sigfox, por ejemplo. También es otro tipo de comunicación, IoT, que está funcionando en España. Y es muy fácil, es muy barato. Un módulito con Sigfox vale 40 euros en un Arduino y puedes mandar datos desde donde te dé la gana a través de una red celular de IoT, como el Sigfox. Vale. Al final, lo que tiene un Arduino es unas conexiones de entrada, que hemos visto, tenéis unos pines que puedes configurar como entrada y salida, donde van a superar los sensores, el microcontrolador, que es el cerebro, la salida y las comunicaciones. Ya lo hemos visto. De hecho, bueno, este es uno de los arduinos, pero ya habéis visto otros como el MS en naranja que habéis visto antes, el M5 Stick, que, bueno, simplemente los pines los tiene más escondidos. Y, por último, al final, Arduino lo que ha hecho, algo que ha hecho es ha democratizado la tecnología, ha acercado a todo el mundo la tecnología. Y eso que permite, no solo que gente con menos recursos, que también haya acercado la tecnología, las nuevas tecnologías, sino que ese I+, que se hacía en la que, por ejemplo, se pueden permitir grandes empresas, dentro de pequeñas empresas, también, bueno, incluso las grandes empresas también, me consta que grandes empresas utilizan arduinos para desarrollos de I+, pero una pequeña empresa, porque principalmente el tejido empresarial que hay en España y en La Rioja y en Navarra también, son pequeñas y medianas empresas, pues pueden acceder a la tecnología de una forma sencilla y económica con esto y hacer tus desarrollos, pruebas, etcétera, como se contan. Entornos de aplicación de Arduino. Los entornos típicos de aplicación de Arduino, pues aquí he puesto algunos ejemplos, pues es la robótica, aquí he puesto un robot, pero bueno, la robótica es uno de los entornos, ¿no? Pero no son robótica, es decir, existen productos comerciales, de hecho, en Kickstarter, vamos a ver si aquí tenéis un enlace, os he dejado aquí un enlace, hay varios elementos que están basados en Arduino, pues donde, bueno, Kickstarter es una página web de crowdfunding, para esto, bueno, hay gente que hace sus desarrollos, etcétera, de hecho, esto, pues sabéis aquí, el Electron es un dispositivo celular para temas de guillote. Hay productos comerciales y generalmente, una cosa muy curiosa, Arduino nació como una placa programable sencilla para gente que hacía diseño o arte en este caso, pues aquí, por ejemplo, creo que este enlace aquí está, vamos a ver, hubo una exposición aquí en el Museo Burr de La Rioja y usaban Arduino para arte, Es decir, esto que veis aquí, pues, veis, todo esto, pues es, al final era, utilizaba Arduino, al final es un dispositivo programable, tú programas, en lugar de programar como es una aplicación de móvil o un software de ordenador, son dispositivos físicos. IoT, ya lo hemos hablado, IoT al final se ha convertido Arduino un poco en el estandarte de la internet de las cosas. Otra de las que ha hecho muy popular Arduino ha sido las impresoras 3D. Cuando una impresora 3D el cerebro no es más que un Arduino Mega generalmente con una placa adaptadora, una placa controladora, quiero decir, con unos motores y ya controlas y tú le pasas el diseño 3D, el G-code y él se encarga ya de mover los tres ejes, de mover el inyector para la pieza 3D, de las impresoras 3D. El código, o sea, el firmware que corre de una impresora 3D, como puede generar, uno de los más famosos es Marlin, que os pongo aquí, pues bueno, Marlin no es más que el código que está hecho para Arduino, descargas el firmware y lo cargas en un Arduino Mega. Los drones, por supuesto, hay drones basados en Arduino, etcétera, y en la industria, por ejemplo, para el prototipado en la industria, no solo eso, sino se usa dentro de la industria, se usa, pues como hemos visto, para hacer digitalización de sistemas un poco más obsoletos, ¿no? O por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una empresa de La Rioja que, a ver si este enlace lo pongo, que lo que hizo, a ver si funciona el enlace, sí, una empresa de aquí de La Rioja, de Arnedo, Arnedo, que es famoso por la fabricación de calzado, pues ellos hicieron un desarrollo de unas zapatillas de ciclismo para medir la potencia, los vatios que tú generas cuando ahora vas en bide, y si veis aquí, pues aquí se ve un Arduino Micro, etcétera, una serie de dispositivos para eso, es el prototipo. Obviamente, las zapatillas que Luke ha comercializado de este sistema no llevan un Arduino, luego ya han hecho su placa con sus adaptadores, etcétera, etcétera, pero todo ese desarrollo lo ha hecho en este caso esta empresa de Arnedo. Vale, pues bueno, vamos a, os voy a enseñar los arduinos, un poco para que veáis, diferentes arduinos para diferentes necesidades. Ya hemos visto antes que tenemos muchos tipos de placas, muchos tipos de placas en función, y cada vez se van a ser, y no son las placas oficiales de Arduino, Arduino, os pongo la página web, esta es la página web oficial de Arduino, si vamos a hardware, ellos tienen su hardware oficial, ¿vale? Es hardware oficial con la marca Arduino, Arduino es hardware libre, pero la marca Arduino, Arduino con modal, solo la pueden utilizar ellos, es decir, no puedo hacer un clon y hacer una, puedo hacer un clon sin ningún problema, pero no puedo, no puedo llamarle Arduino, puedo llamar como me dé la gana, pero lo que es Arduino es una marca comercial y está protegida. Pero bueno, aquí ya veis que Arduino tiene muchos tipos, Arduino Uno es el más famoso, Arduino Leonardo, etcétera, etcétera, existen muchos arduinos, y cada vez han ido sacando más arduinos, por ejemplo, fijaros que ya sacan con temas con RS y 485, para Modbus, o bueno, al final con serie, Canbus también, es decir, yo a un microcontrolador de los que veis aquí con un cerebro programable, le estoy añadiendo hardware adicional de diferentes tipos de conexiones, en este caso, ¿no? Bueno, puede ser el RS y 485 o Canseal, o por ejemplo, si vamos a Internet de las cosas, como podéis ver aquí, lo que tenemos es varios arduinos, ya veis que estos son muy pequeñitos, son similares al arduino micro que os he enseñado, es decir, bueno, podéis acelerar la idea, son dispositivos muy pequeños y ya, por ejemplo, estos ya están enfocados, algunos de ellos, a consumo, a un bajo consumo y a poder ser alimentados por baterías. En este caso, pues aquí, la gama Nano, la nueva gama Nano 33, pues te da diferentes, por ejemplo, esta es conexión Bluetooth, conexión con SIGFOS, conexión LoRa, conexión GSM, conexión Wi-Fi, NBIOT, también es otro tipo de conexión, NBIOT, creo que Vodafone ofrece ese servicio, o sea, los operadores, son conexiones, ya veis que permite mucho hardware adicional y tipo de conexiones adicionales. Bueno, arduino, ya veis que el tema de educación está... Bueno, pues entonces, además de estas placas, todas estas placas arduino son las placas arduino, el arduino oficial, cada una con sus características, es como cuando vas a elegir un automata programable, cada uno tiene más o menos entradas digitales, capacidad de procesador, memoria, etcétera, etcétera, bueno, pues a la instrucción de nuestra aplicación, habrá que usar una u otra, ¿vale? Entonces, el arduino uno es la más conocida, la más clonada, la más esta... Podéis encontrar arduino hasta poner después por dos o tres euros y luego pues tenéis... Y es muy sencillo, no tiene mucha capacidad, es verdad, enseguida nada, aquí empiezas a hacer cosas, depende del uso que hagas, pero bueno, tiene un microcontrado muy sencillito, el mega ya es muy famoso sobre todo porque, como os he dicho, se usa mucho en las empresas 3D, este tiene ya muchas más entradas y salidas, pero luego tenemos versiones de todo tipo, clones, etcétera y esto es totalmente legal porque es OpenSuite, yo puedo coger mi placa de arduino, tengo los planos y la puedo modificar y fabricarla, eso sí, como os he dicho, sin llamarle arduino, le puedo llamar como quiera y veis aquí, por ejemplo, luego tengo el arduino ethernet, este había un arduino con ethernet, sin más, aquí hay muchos, el arduino nano, el micro, muchos más pequeñitos, etcétera y hemos visto algunos, lo que quería contaros es todos estos que veis de color azul son arduinos oficiales, bueno ya veis, son los mismos que os he contado antes que hemos visto en la página oficial, la nueva gama, etcétera, aquí hago un poco un desglose de lo que es pero salimos, donde quiero ir es aquí, estos son arduinos oficiales, bueno aquí también tenemos los wearables, los vestibles, ¿no? pues son para poder coser la ropa, si hay proyectos de ropa conectada a internet donde puedes mostrar iluminación, etcétera, incluso lo están usando los diseñadores de moda y quiero ir a los urbanos, a las placas compatibles con arduino, aquí es donde quería llegar, aparte de esos arduinos oficiales que puedes comprar en la web oficial, en cualquier amazon o en cualquier otro sitio, existen placas compatibles con arduino, ¿qué es una placa compatible con arduino? es una placa programable que usa un microcontrolador del tipo que sea que puede programarse con arduino como si fuera un arduino y con ese lenguaje de programación, esa capa de programación que os voy a contar dentro de un momento, de hecho tenéis otros que son simplemente compatibles, simplemente el mismo clon le he llamado funduino o chipkit, es decir, y estos usan estos microcontroladores ACME, pero chipkit, o sea, quiero decir, microchip, el famoso fabricante de los PIC, de los microcontroladores PIC, sacó su chipkit, sacaron los chipkit que son los, son las mismas que tienen el mismo aspecto que un arduino uno con muchas más entaselidas y lo que hay dentro lleva en lugar de un microcontrolador ACME, de los que suele llevar mi arduino, este llevaba un PIC. Luego ha salido, y quiero hablarles de otro microcontrolador que es el SP8266, esto es un microcontrolador que sacó una empresa china llamada Expressif y es un microcontrolador muy barato, muy barato, muy económico y que tiene conexión wifi integrada. Se ha hecho muy popular porque es muy barato y esa programación, es decir, además tenía su propio lenguaje de programación, etcétera, pero su programa, pero lo que hizo la comunidad, hizo la adaptación de la programación de arduino para este microcontrolador, es decir, todo el compilador y todo el sistema para, usando ese mismo profesor, ese mismo lenguaje que ha aprendido, que hizo arduino para controlar esto. Se ha hecho muy, muy popular, sobre todo porque es, como os he dicho, tiene conexión wifi integrada y además es un microprocesador, microcontrolador, quiero decir, muchísimo más potente y además le puedes poner mucha más memoria flash, memoria flash sería como el disco duro, ¿no? donde tú guardas el programa, de hecho, bueno, ya ves que tiene diversos encapsulamientos. La evolución de este, mira, esto si queréis, entramos un momentito en la página para que lo veáis, expressive, entonces esto es, yo puedo programar con este mismo entorno de programación, esto es un microcontrolador y no son oficiales de arduino, bueno, entonces un microcontrolador con wifi, power saving, bueno, este no es, tiene un uso de cinta de energía pero bueno, también consume bastante porque el wifi no es un, porque sobre todo porque el wifi no es un protocolo de comunicación que sea muy, que sea pensado en bajo consumo, hay otros protocolos como Lora, pensados para ello. Pero luego, expressive, también ha sacado el SP32 que es otro microcontrolador, pues de hecho, de hecho, el que os he enseñado ese naranja, esa placa naranja lleva el SP32 ya lleva wifi integrado y además tiene bluetooth, es decir, puedes trabajar, puedes hacer, puedes trabajar con bluetooth, conectarlo al móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es muy potente. Sí, dime. Me nos preguntan por el foro un poco, dice, teniendo en cuenta tu extensa experiencia, ¿cómo calificarías y cuantificarías la fiabilidad del entorno arduino y de sus clones? A nivel de hardware, a nivel de hardware, yo siempre me voy hacia los originales, ¿vale? Son bastante más, bastante más, son placas bastante duras, muy resistentes, pero estas placas chinas muy baratas, suelen estar, a veces, te puedes encontrar sorpresas de que el soldado no está perfectamente bien soldado y se puede recalentar y puede dar problemas a nivel de hardware. Son, a nivel de hardware, yo, pero este tipo de placas como este que os estoy contando, el M5 Stick, M5 Stick, son súper, son muy, muy, M5 Stick, este que, por ejemplo, este, aquí lo veis, que es el que os he enseñado, son ya placas, muy bien, vale 11 euros, ya lo veis, vale 11, 12 euros, esta vale 11, 12 euros, este que os he enseñado, 11, 12 euros, son muy, muy estables, de hecho, yo tengo uno como esto, monitorizando el entorno, las temperaturas de una oficina, el confort climático y mandando datos para verlo y son muy, yo lo de lo que menos me fiaría son de esas placas chinas extra baratas, extra baratas, porque realmente ves que las soldaduras o que la placa, sobre todo en el proceso de, digamos, de soldado, ahí fallan bastante, ahí fallan, pero bueno, en general, las originales o cualquier este tipo de placas de este tipo funcionan muy bien, o esta, o por ejemplo, la Wemos de Uno Mini que también os voy a enseñar, Wemos de Uno Mini, es muy resistente y tengo barrillas funcionando en mi casa o en, aquí está, es una plaquita pequeña con wifi, esto lo que lleva es un SP8266, esta de aquí, ahí va, esto ha ido, se ha ido, esta no tiene, vamos a ver mejor aquí, a la web oficial, ahí está, por ejemplo, vale, esta placa es muy, yo solo he tenido malas experiencias con estas placas, estas placas extra baratas que valen céntimos, cinco céntimos y, y, y ves que son un poco, un poco, no están, no están bien construidas, vale, nada, si tenéis más preguntas me vais preguntando, bueno, pues, esas son las placas, ya veis que son placas, hay de todo tipo, otro ejemplo destacado entre muchos, porque existen muchas placas, pero lo que os digo, al final tienes una gran amplitud de hardware, tú conoces una forma de programar, es decir, al final hay que aprender, etcétera, pero una vez que aprendes a programarlo, luego tienes una gran variedad de hardware a tu disposición, por ejemplo, Moteino, Moteino son unas placas, de hecho, si veis la página, la empresa se llama Low Power Lab, es decir, estas placas ya son basadas, o sea, ya están pensadas en un bajo consumo para alimentar y en este caso tienen comunicación Lora o comunicación a 433 MHz, ¿vale? Tienen mucho tipo, varios tipos, de hecho, bueno, ya veis aquí tienen, vamos a ampliar un poco, a ver si voy a verlo, ya veis que hay varios modelos con Lora a 868 MHz o a 433, con la menos Lora, ya veis comunicación RF, de radiofrecuencia, ¿vale? y sobre todo estas están pensadas ya en bajo consumo. Y creo que, no me olvido nada más, destacable de los arduinos, bueno, ya veis. Aparte de estos arduinos, luego lo que tenemos son los SIRS o el hardware adicional. Los SIRS, en este caso, ya veis que para los arduinos lo que tenemos es hardware adicional, aquí ya veis que son apilables, os voy a enseñar, bueno, os lo voy a enseñar mejor en la página web, la tengo aquí, luego la voy a ver, M5 stack. Por ejemplo, hay dispositivos que son apilables, digamos que tú puedes ir añadiendolo, ya veis que eso también está basado en el SP32 y con una pantalla, unos botones y puedes ir añadiendole determinado batería, yo por ejemplo lo tengo con un módulo de batería para que aguante más, etcétera, bueno, no se ven mucho, pero bueno, M5 stack va teniendo, a ver si va a alguna, voy a pagar página web oficial, mejor. Aquí está. Si al final se están haciendo, obviamente, esto es como un Lego, es decir, que tiene que ser todo escalable, apilable, es decir, que puedas ir añadiendo hardware, aquí está Core, pues ya veis aquí, me voy al Core, estas son las placas y me voy a las módulos. Ya veis que, por ejemplo, al igual que tú tienes los shields, para este tipo también lo han hecho de una forma, de forma apilable, en este caso es NB-IoT, pues conexión LTE, conexión 4G, también tienes módulos de Lora, ya veis, pero incluso tendrás controladores de servos, controlarás, etcétera, hay un montón, ya veis que es todo apilar, es decir, hardware adicional, al final tú te compras una base programable y luego, es este de batería, si tú quieres darle más capacidad de batería a este dispositivo, luego os voy a enseñarle, porque vamos a jugar, como os voy a enseñar, os lo voy a, en la demo os lo voy a hacer, ¿vale? Ves, controladora de 12 canales de servos, pues lo mismo, entonces también te van poniendo y lo vas apilando. Entonces los shields, en este caso se llama un shields, en el otro se llama un, bueno, se llaman, como le llamaban, módulos, cada tipo de Arduino o Arduino compatible tiene su hardware adicional, cada uno tiene su factor de forma, entonces aquí, por ejemplo, ya veis, sin más tampoco, como hemos visto, lo que te permite es poner Ethernet, darle capacidad de Ethernet, ¿qué más? Por ejemplo, Wi-Fi, por ejemplo, es decir, tú a un dispositivo microcontrolador sin conexión a internet le puedes dar cualquier tipo, ya lo hemos visto, conectar motores, en este caso con su limitación, esto es solo para controlar motores, motores de corriente continua o motores, estos son los motores de corriente continua, tiene relés, es decir, de hecho vamos a jugar con un relé, vais a ver en la demo voy a poner un relé para poder, para poder, para controlarlo remotamente por internet, etcétera, etcétera, existe mucho hardware adicional, de hecho, esto que veis aquí lo vamos a usar simplemente es porque ya habéis visto un arduino, tienes muchos pines donde conectar, empiezas a jugar con los jumpers, esos cables, eso obviamente es muy inestable, entonces por ejemplo, si tú quieres montar un sistema ya un poco, pues bueno, te lo puedes poner en la caja, eso depende de lo manitas que sea cada uno, pero bueno, esto tiene unos conectores robustos que no se va a soltar, ¿vale? Entonces, pero bueno, poco a poco vas evolucionando, ya os he dicho, empiezas con una cosita, empiezas a probar y luego vas evolucionando y no necesitas una gran inversión económica. Pues ya veis, cuatro relés, de hecho, esta placa de cuatro relés la he usado mucho para hacer control de máquinas, es decir, esto por ejemplo, una placa de relés, la poníamos en un arduino y lo que hacíamos era mejorar una máquina, al final la modificábamos, entre comillas, una máquina, en este caso una máquina de climatización y la optimizábamos para hacer unas paradas y unos arranques determinados para que fuera más eficienta. Al final, pues, aprendes a manejar una máquina y pues, al final haces una, lo que llaman retrofit o una actualización, vamos. Puedes poner pantallas, etcétera, etcétera. Bueno, así que vamos a, vamos a, a lo que es el software de relu. Ya hemos visto el hardware, si tenéis alguna duda más de hardware, podéis pasarla porque vamos a pasar a la parte de software de relu. Bueno, me podéis interrumpir cuando queráis, o sea, Javier, me interrumpís cuando queráis. Ya habéis visto, hemos visto un poco todo el hardware. Arduino no solo es ese hardware, pero obviamente todos los... Sí, dime. No, no, que cuando me vayan haciendo preguntas te iré pasando. Sí, vale, tú pásame. Entonces, ya hemos visto el primer bloque, el primer bloque es la parte de hardware, de Arduino, de que conocemos las placas y luego vamos al software. Y luego vamos al software. ¿qué es el software de Arduino? Bueno, no es más que ese entorno, es un entorno de programación. En este enlace, pues al final, bueno, voy paso a paso. no tiene mucho misterio, no tiene mucho misterio, o sea, tú te descargas, de hecho esto... Vamos a la web oficial de Arduino. Arduino. Hay otros entornos de programación más complejos, más potentes, ya cuando eres un usuario avanzado, pues a lo mejor este entorno de programación se puede quedar corto, pero es suficiente para... Suficiente. Entonces, simplemente en software downloads, ya va por la versión 1.8.13, te instalas en instalado de Windows, o para Linux, o para Macos, etcétera. De hecho, el Arduino, lo que ha hecho es también un entorno de programación online. Hay un nuevo editor, enseño, de hecho, han hecho hasta una plataforma. Te tienes que registrar, y al final, es que, vale. Entonces, ese mismo entorno de programación que veis aquí, este ya lo tengo instalado, esta es la pinta que tiene cuando lo arrancas, simplemente hay que empezar a hacer el código, ahí está, pues aquí tengo yo mi entorno, es un entorno online, de hecho, aquí ya me puedo grabar, al final tienes un entorno en la nube, que puedes ejecutar desde el navegador, y lo mismo, igual que puedes trabajar con tu software, puedes hacerlo. De hecho, aquí ya veis que tengo aquí unas demos que hice en su momento, que también te permite guardar tus proyectos, tus sketches, que se llaman, de Arduino o programas, pues aquí, ahí lo veis. El software es gratuito, es código libre, y está continuamente evolucionando. De hecho, ahora Arduino también está, se está yendo hacia la parte profesional, y tiene, está, vale, pues que también ellos tienen, ya veis que ahora Arduino ha sacado de Arduino, Arduino digamos más, open source, la parte educación y la parte profesional, está sacando, ha sacado hace poco una placa nueva, esta placa, la placa Pro, al final, por ejemplo, esta placa ya está pensada para soportar temperaturas más altas en entornos industriales, etcétera, y condiciones. Están sacando y ya van a sacar lo mismo, un software ya pensado, el Arduino Pro ID, vale, es un, lo mismo, está en desarrollo todavía, o sea que todavía tenéis una versión alta, ni siquiera beta, es una versión todavía alta. Vale, de hecho, yo la tengo por ahí instalada. Bueno, pero bueno, simplemente, si vamos a empezar, en software, downloads, o descargas, vas al instalador, Windows, instalador, o Linux, o Mac, bueno, aquí ya veis que pide contribuir, si quieres contribuir, si quieres sonar, o simplemente just download, y directamente te lo descargas. Durante la instalación, lo que hace es, aquí, bueno, aquí doy paso a paso, aunque tengo que actualizarlo, porque esto es la versión 1.6, es muy sencilla, no tiene ningún misterio la instalación, ya te instalan los drivers USB, los drivers USB para las placas, es decir, ya directamente una placa, la conectas al puerto USB de tu portátil, de tu ordenador, y automáticamente te la vas a reconocer, no hace falta instalar drivers adicionales. En caso de que os salga en Windows, pues ya directamente instalar, ya veis que salga dependiendo en Windows 8, Windows 10, pero generalmente sale, simplemente, la confirmación de instalación del driver. Y una vez instalado, lo abres, y os aparece la pantalla esta, que es la misma que veis aquí, vale. Vale. Si hay más, tampoco más. Eso es el software de Arduino. Vamos a verlo, es en torno de programación. Veis que ya voy, igual voy un poco rápido, entonces estos, igual esto luego lo separaré, lo dejaré bien para hacerlo por bloques, bloque hardware, ya lo haré, y ya vamos en torno, bloque software. Vale, mi idea de Arduino, pues al final es un entorno de programación, que no es muy, obviamente, si no estás habituado a la programación, pues al final tenemos que aprender a programar, yo creo, bueno, de hecho, ya veis que ahora los chicos ya a partir de primaria les enseñan a programar, existen ya muchas escuelas de robótica, y muchas escuelas de programación, usan lenguajes de programación de tipo scratch, etcétera, y yo creo que al final es un entorno industrial, sobre todo los que venimos de la ingeniería, y sí que en la carrera algo nos encontraban para programar, yo creo que ahora tenemos herramientas o lenguajes de programación muy, tenemos que aprender a programar, aunque sea para hacer tus propias pruebas, tus propios pequeños programitas, etcétera, de automatizar, etcétera, pues es interesante, y no hace falta ser un experto en programación, pero bueno, hay que ir programando, hay que ir, si te has interesado al final tienes que aprender a programar, y lo que digo, ya desde pequeñitos están, les están enseñando a los chicos desde primaria. Vale, pues es un entorno bastante, bueno, sencillo, bueno, ahora os voy a enseñar en qué consiste y luego, bueno, aquí doy una serie de recomendaciones, simplemente, aquí simplemente doy una serie de recomendaciones de, perdón, de recomendaciones, es una serie de en qué consiste el entorno de programación, bueno, pues ya lo veis, lo que tú tienes es cuando tú haces un sketch, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, archivo ejemplos, ya veis que cuando tú cargas el programa ya tienes un montón de ejemplos, para hacer, por ejemplo, el ejemplo más básico que sería como el Ola Mundo, archivo ejemplos, basic, el blink, es el ejemplo básico, ahí está, debajo, a ver si es que se me ha pegado aquí con la ventana de zoom, aquí está, ya está, ese sería el ejemplo básico que simplemente lo que hace es encender un LED, vale, simplemente tiene una función de setup, donde le dices que pones uno de los 14, en este caso, por ejemplo, un Arduino Uno, que tenemos 14 pines disponibles, pues, booting es el que está, porque ya lleva este Arduino, el Arduino Uno ya lleva, bueno, cualquier Arduino, casi todos llevan un LED integrado, lo ponen como salida y simplemente le dices DigitalWrite, escribe, Hi, o Lo, vale, si yo quiero cargar este programa en Arduino, de hecho, lo voy a hacer, vale, de hecho, lo que me hago, os voy a poner, dejar de compartir, que os pongo mi pantalla, creo que estaréis viendo ahora mi pantalla, vale, voy a quitar todas estas cosas por aquí, al final, lo que hago es, directamente lo conecto al USB de mi portátil, ahí lo tenéis, y le cargo el programa, ¿cómo le cargo el programa? Pues, vuelvo a compartir la pantalla, habéis visto como la, de hecho, creo que incluso veis aquí, veis abajo, veis abajo la, no sé si veis debajo la, sí, creo que igual podéis ver aquí, en pequeño mi, la placa, vale, pues simplemente, en programa, en herramientas, tengo que seleccionar la placa, pues ya veis, hay muchísimas placas, yo al final, ya os voy a contar, lo veis que yo tengo instalado para un montón de placas, en este es en Arduino Uno, lo cargo, lo selecciono, perdonad, no lo cargo, selecciono que la placa que estoy usando es en Arduino Uno, y el puerto al que está conectado, en este caso es aquí, o sea, el comuno con dos en Windows, o en este caso, de hecho, automáticamente me lo reconoce, ya veis, el puerto, ya veis aquí pone D, barra, aquí está, USB Arduino Uno, directamente me ha reconocido que es un Arduino Uno, lo cargo, y no sé si lo veis, pero, a ver, ya se ha puesto a parpadear, así de sencillo, sí, realmente todo lo que hay detrás de esto hace más cosas, cuando yo estoy a la programación de microcontroladores, allá por los años 90 en la universidad, era bastante, había que hacer bastantes cosas, en este caso, simplemente dándole este botón, subir, lo que hace es lo compila, crea un binario, lo carga, lo carga en la memoria flash de Arduino, y ya directamente se ejecuta, entonces, sabéis que es un loop, como si fuera un bucle, igual que en un automata, tienes un bucle, en este caso, lo que hace es encender y apagar un LED, más nada más, ¿vale? Más cosas interesantes del entorno de programación, vale, pues, en herramientas, placa, gestor de tarjetas, hemos hablado de que, de que existen muchísimas, muchísimo tipo de hardware, no son los arduinos oficiales, hemos hablado de los M5 Star, el SP32, etcétera, pues, aquí lo que tenéis es, y además puedes añadir un montón, ahora os voy a enseñar una página web, aquí son todos los tipos de placas, que yo tengo, es decir, si yo la meto de repente y me compro una placa como esta que os he enseñado aquí, esta, la M5 Stick, ¿vale? Esta naranja, si yo me compro esto y lo quiero usar, lo que tengo que hacer es cargarle, o sea, descargarme, que ahora os diré cómo, el soporte para la programación de este tipo de, de este tipo de placas, en este caso es un SP32, ¿vale? Lo que he estado, no viene a Sanbed, lo que voy a poner aquí, ESP32, ahí está, ESP32, ya veis, aquí, y para todos los tipos de placas que hay que soportar. Simplemente te va información, etcétera, cómo instalar, etcétera. Ya está. Por lo tanto, ya veis que lo que os he enseñado. Si ponéis en Google Arduino, Arduino, third, ¿cómo le llaman? Third Party Words, aquí está. tenéis un listado de todas las, pone, Anaficial List of Third Party, es decir, listado nuevo oficial de placas de terceros con las que puedo programar. Es decir, aquí tenéis un listado de un montón de placas, si pongo, si pongo M5, Stick no lo pone, pero pone ESP32, ESP32. Expressive, es decir, cualquier, por ejemplo, placa que lleve un microcontral ESP32, ya puedo y me lo soporta. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues si yo quiero dar soporte, simplemente aquí, eso todo lo tenéis especificado aquí, aquí, lo explico todo, en la página web, pero bueno, os lo voy contando. Simplemente en Arduino, preferencias, en archivo preferencias, aquí veis que pone gestor de URL adicionales de tarjetas. Cada vez que yo quiero añadir el soporte a otro tipo de tarjetas, no solo porque por defecto cuando tú instalas el entorno de promoción de Arduino, solo te da soporte para las tarjetas oficiales de Arduino, pero simplemente añadiendo estas URLs y estas, ¿de dónde sacas estas URLs? O lo sacas cuando te compras que tiene la placa o directamente de aquí, de este listado de tarjetas de terceros. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay unos PLCs muy interesantes que yo uso basados en Arduino. IndustrialSys, ya veréis cuando los veáis. IndustrialSys es una empresa de Barcelona que tiene un producto que a mí me gusta, lo he usado. Ya veis aquí, tiene la pinta de un PLC, ya viene ya con sus borneros, con sus bornes, etcétera, para que sea un sistema industrial. Ya viene preparado, está certificado también, al final se os preocupa, bueno, pues es un desarrollo y luego te comprenderás que estos valen 300, 300 euros con conexión Ethernet. Eso sí, podéis ponerle Modbus, MQTT, cualquier tipo de protocolo sin ningún tipo de licencia porque las librerías son las que tú usas, las que existen para Arduino. entonces si yo, por ejemplo, quiero, aquí tenéis algunos, os pongo algunos productos, para que lo veáis, me habéis algunos, bueno, de hecho, ya han hecho, han sacado un PLC basado en Raspberry Pi también, así que han sacado, esto es muy reciente, hace unos pocos meses, con PLC, vamos a ver si lo veo, gama Ethernet, aquí está, aquí tenéis una gama de en función del tipo de, gama, aquí está, estaba buscando el enlace, aquí tenéis el tipo de PLC y si os quería ver para que veáis los precios, obviamente los precios ya, pues no son los 20 euros que he puesto en la placa, menos, ya sabéis que son, pero bueno, al final lo estás pagando, de hecho, esto que veis aquí son relés integrados, ya vienen sus relés, integrados, en función del tipo, tiene una gama extensa en función del número de salidas o entradas o relés, igual que con cualquier tipo de automata, automata quiero decir, pues si yo quiero añadir el soporte para programar estos arduino, estos mduinos que se llaman, simplemente lo que yo he hecho es como, si tienes soluciones, aquí he añadido esta URL, industrial sys, etcétera, etcétera, de tal forma que yo ahora mismo si quiero programar uno, programa, herramientas, aquí estás, herramientas, placa, me voy a, ¿por qué no me sale? Igual he cogido justo este que no está, no lo debo actualizado. esto es duino, mduino, mduino, voy a poner industrial sys, a ver si lo encuentra, aquí está, industrial sys, aquí está, vale, aquí ya veis que lo tengo con diferentes, mduinos, etcétera, entonces tendría que seleccionarlo, bueno, pues ya veis, simplemente yo doy soporte a este software básico que nos hemos instalado, doy, simplemente añadiendole una línea, doy soporte para, añadiendo una línea y luego instalándolo, simplemente en herramientas, os lo vuelvo a mostrar, es un proceso muy sencillo, cuando lo haces dos veces, me queda con las ganas de saber dónde se ha metido el mduino, vale, luego lo buscan, vale, en gestor de tarjetas, simplemente, veis, eliminar, puedo eliminar o tendré algunos que ni siquiera tengo instalados, vamos a ver, aquí veis, aquí por ejemplo, placas basadas en Intel i586, le doy a instalar, ya me instalé el soporte para ese tipo de placas, que por ejemplo, es la Galileo, bueno, es una placa de Arduino que ya está descatalogada, vale, vale, y la otra potencia de este entorno de programación es las librerías, el gestor de librerías, las librerías no es más que código hecho por, ya sea, hecho por terceros que podemos utilizar para, ¿qué está?, incluir librería, administrar bibliotecas, bueno, ya veis que aquí la traducción que ha hecho le llama librerías, luego bibliotecas, bueno, pues aquí lo que yo tengo es, vamos a ver cuántas, aquí hay una página que se llama Arduino Info, ahí está, esto es una página web que ahora mismo hay 3.264 librerías registradas en el Arduino Library Manager, o sea, en el gestor, este gestor, o sea, ahora mismo aquí, si yo busco, por ejemplo, imaginaos que yo quiero usar una sonda de temperatura de HT11, de HT22, es un tipo de sonda, busco, aquí me salen un montón de librerías para poder, simplemente, cuando tú quieres usar un tipo de hardware en concreto, tendrás que usar esa librería para leer la temperatura o humedad, ya veis que aquí hay, pues hay varias para instalar, y es tan fácil, bueno, ya veis, esta es la que yo tengo instalada, pero si yo quise la SDH, dándole aquí a instalar, simplemente, en unos segundos, bueno, lo vamos a hacer, hay 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, ya tengo instalada esa librería. Bueno, tú te compras un hardware o una placa, tienes que buscar, yo siempre, a veces, es preferible comprar un sensor, pongamos, que tenga una librería que esté bien documentada, lo veis un poco, que no a veces, que sea un poco más caro, que no a veces, comprar un, bueno, un hardware más barato, pero luego te vuelves loco. Os voy a poner un ejemplo con el tema de librerías. Es el GSM 7, Arduino GSM 7. el Arduino GSM 7, que es un, vamos a ver, dónde estás, aquí está, este, es un SIL, este lo han retirado, a ver, saca la versión nueva. Este es un SIL que compré hace tiempo y valía unos 80 euros, más o menos, era caro, era caro. Realmente, pues, simplemente, yo lo usaba para mandar SMS, o sea, es conexión GSM, pero yo lo usaba para usar SMS. Es decir, lo que yo hacía era, yo tengo un montón de Arduinos montados, pero quiero que manden SMS cada vez que ocurra un evento determinado. En lugar de poner un GSM SIL a cada uno de ellos, que me saldría muy caro, cogí un Arduino, le puse un GSM SIL conectado a Internet, conectado a la intranet local que tenía y cada vez que un Arduino necesitaba mandar un SMS, le mandaba a los Arduino que te vayan a esta placa y mandaba el SMS. Ya está. Para eso es el interno de las cosas. Es decir, para que yo pueda conectar y usando ese hardware. Bueno, esta placa era bastante cara, pero esta placa, los 70, 80 euros, si, por ejemplo, me lleva al GSM, o sea, al 900, al 900, por ejemplo, este de aquí, que es súper barato, vamos a ver, a ver en imágenes, por ejemplo, este modulito que vale, incluso lo puedes encontrar mucho más barato, que vale 12 euros, ¿sabéis? De 12 euros a 80 euros hay una, pero la librería de GSM oficial de Arduino, ese que habéis visto, es muy fácil de usar, muy fiable, porque cuando hablamos de hardware fiable, también hay que ver, hay que tener claro, que sabe la experiencia del software fiable, ¿vale? Entonces, obviamente, ya me da una librería que está bien depurada, funciona muy bien y esta realmente me dio muchos quemados de cabeza. También es verdad que el SIN 900A, la librería a día de hoy ha mejorado bastante, y eso lo ha hecho la comunidad. Pero yo, directamente, el tiempo, esos 8, 70 euros adicionales que pagué, os aseguro que les saqué el rendimiento con el tiempo que me ahorré en desarrollar, en pruebas, etcétera, etcétera. Al final, tienes que compensar un poquito entre, y eso te lo dice, primero la experiencia, segundo, pues un poco ver la documentación, vas viendo y dices, madre mía, esta librería o esta documentación está muy bien documentada. Vale, eso. Vale, pues, librerías, aquí estamos, ¿vale? Pues ya veis, la librería, de hecho, si pones GSM, GSM, ya habrá un montón, aquí tenéis, por ejemplo, un montón de librerías para GSM, habrá que buscar cuál es la adecuada para lo que queramos, ¿vale? Y veis que hay un montón, GSM, de hecho, esta es la de Arduino, la que yo uso, veis que la tengo install, instale, pero bueno, ahí para otro, y si pongo el 900, por ejemplo, 900, GSM 900, a ver si, a veces, pues aquí tenemos las librerías, como veis, para, veis aquí tenéis una librería, librería para el SIM 800L, pero basada en el SIM 900 y SIM 800, bueno, ya veis que tengo la librería, simplemente le das a instalar, tú te compras ese dispositivo que vale 11 euros, te la instalas, y una vez que te la instalas, vamos a instalar esta, por ejemplo, Layard Circuit Salen GSM, ¿vale? Layard Circuit, es el desarrollador, ¿vale? Una vez que está instalado, y yo ya me he comprado ese dispositivo, en archivos, voy a archivo ejemplos, cuando tú te instalas una librería, ya te viene, puedes ir a la documentación, de esa librería, de hecho, esa librería, la documentación, ya veis que tiene un enlace, te ponía un enlace, aquí está, ejemplos, un poco, lento, normalmente, cuando te bajas una, una librería de un dispositivo, ya, lo lógico es ir a ver los ejemplos que te dicen, pues era Layard, vamos a ver, aquí está Layard, ves, Layard Circuit sale en GSM básico, pues te va a dar un ejemplo básico, lo abro en el ejemplo, aquí está, y aquí tengo un ejemplo, de mandar, qué es lo que hace, se conecta, veis aquí, manda SMS, ¿vale? Ya veis que, en este caso, tú te la instalas, le pones, le pones tu tarjeta GSM, y aquí ya simplemente, send GSM a este número, y dices, hi, this is, tú vas adaptando, y así funciona, es decir, esto lo que hace, en el setup, cuando tú arrancas Arduino, espera 10 segundos, Delight, 10 milisegundos, 10 segundos, y manda un SMS, y luego lo que hace es, si SM, aquí lo que dices es, si está disponible el SMS, es decir, si está funcionando, lo que hace es, lee el SMS, y además te dices, no solo manda un SMS, sino además tú le puedes mandar un SMS, a esta placa que os he dicho, la GSM, ya veis esta platita de aquí, esta de aquí, ya veis, es el SIM 900, y por aquí, por algún sitio, no lo veo muy bien, pero por ahí tendrás, para poner tu tarjeta SIM, para mandar SMS, que SMS es muy curioso, pero como ya no recibimos SMS, cuando en tu móvil recibes un SMS, en realidad te llama la atención, y le haces caso, si tienes una máquina o algo, que a nosotros no resulta muy útil eso, bueno, pues ya veis, al final, obviamente esto requiere una experiencia, una práctica, etcétera, al final un curso de Arduino, pues pueden ser 20, 30 horas, practicando con estas cosas, viendo toda la programación, pero al final, lo que han hecho es un lenguaje, como podéis ver aquí, es un lenguaje de programación, que es, bueno, voy a explicarlo, pero bueno, sale en GSM Begin, comienzas, inícialo, Serial Print, imprime, el Serial Print simplemente te lo saca por pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego te va a sacar, te hace un print por pantalla, cuando hablo de un print por pantalla, no lo he explicado, pero lo que hace es, desde Arduino, el día de Arduino, mi forma de interactuar con Arduino, con una placa, es este, el monitor serie, de hecho, lo voy a poner ahora mismo, voy a cerrar, porque claro, tú como interactuas con Arduino, tú le cargas, bueno, habéis visto que aquí, te he puesto, es algún Serial, punto Begin, 9600, estos son los audios, simplemente es el puerto serie, a través del que yo cargo, pues este programa, lo he visto, yo lo voy a cargar un programa, y lo que le voy a hacer, es que cada cierto tiempo, me haga Serial Print, Serial.print, LN, aline, que haga, loop, voy a poner loop, aquí lo que está haciendo es, enciende y apaga, pero cuando hace cada ciclo de encendido, espera un segundo, apagado, espera un segundo, me va a imprimir por pantalla, y cuando me empiezo por pantalla, este Arduino que habéis visto aquí, esto no tiene ninguna pantalla, lo que me hace es, me lo manda por el monitor serie, por el puerto serie, hasta el USB, si lo cargo, ahora lo vais a ver, cómo lo hacen, esa es la forma, es más, yo le puedo mandar, a través del puerto serie, órdenes, tienes que programarlas, subiendo, compila, ya está subido, si voy a abrir el monitor serie, y lo pongo, y lo pongo a los baudios adecuados, que se lo configura, 9600 baudios, un puerto serie, similar al RS232, es loop, loop, cada vez, él me está marcando, lo que yo lo he programado, me está sacando por pantalla, me está sacando por el monitor serie, Serial Print, me lo manda, y la manda. Vale. Pues esto es, como veis, voy cerrando, páginas, a ver qué era, las cinco, muy bien, vale, pues eso es el entorno de programación de Arduino, bueno, un segundo, a ver si me he dejado algo interesante, pero bueno, lo interesante al final es, ya veis que, simple, yo hago un programa, lo ejecuto, es más, no hace falta hacerlo, lo lógico es que a veces, tienes muchos ejemplos, lo modificas, lo adaptas, y, vale, pues nada, simplemente compilar, y enviarlo, y guardarlo, el monitor serie que hemos visto aquí, ahí lo veis, monitor serie, esa especie de lupa, y bueno, luego aquí, hay una serie de recomendaciones de configuración, pero bueno, ya hemos visto, como siempre, cuando tú vas, siempre tienes que, en herramientas, placas, seleccionar el tipo de placa, que vas a usar, en Arduino Uno, etcétera, etcétera, y tienes que seleccionar el puerto, el com, veis, en este caso es para Windows, el com 4, en este caso, el pantalla este que hice, pues el com 4, el gestor de tarjetas, que ya lo hemos visto, gestor de librerías, monitor serie, que ya os lo he contado, ya veis, al final ya el monitor serie, también yo puedo enviar, veis que yo había programado Arduino, para recibir loop, cada vez que, ejecutaba un loop, cada dos segundos, también le puedo enviar, pero tenía que programar Arduino, para que le puedo enviar hola, y él, claro, tenía que programar, para que me leyera, por el puerto serie, hay una serie de funciones, para leerlo, y podría hacer que, que por ejemplo, encendiera un LED, cada vez que le mande, enciende a través del puerto serie, ah bueno, y serial plotter, bueno, luego lo veremos, simplemente, ahora Arduino, ya te ha traído, desde la versión 1.66, o 1.68, tiene herramientas, como habéis visto, que el serial plotter, lo he ejecutado desde aquí, pero también lo puedo abrir, desde aquí, en los redes de herramientas, sería el plotter, monitor serie, ya veis que lo hablo, o sería el plotter, lo que me hace, lo que me hace, es una representación gráfica, de, de hecho lo podemos hacer, para que veáis, muy burda, para que veáis, con X, en lugar de imprimir loop, voy a decir, un 1, encendido, y un 0, control, y un 0, lo que hace, es que cada vez, que está encendido, me va a mandar un 1, por el monitor, por el puerto serie, y un 0, cada vez que se apaga, y si me voy a, no, lo he cerrado, abro el monitor serie, 1, encendido, 0, 0, 1, 1, 0, ahí está, 1, 0, 1, 0, encendido, apagado, encendido, apagado, pero si voy a herramienta, voy a ser el plotter, lo que me hace, es una gráfica, ser el plotter, ahí está. Una pregunta, Enrique, nos preguntan, a ver si las versiones de librería, funcionan con todas las versiones de Arduino. Buena pregunta, buena pregunta, las librerías, normalmente, al final una librería la hace, la puede hacer, yo he hecho librerías, por ejemplo, o el fabricante de hardware, esas librerías, normalmente, tienen retrocompatibilidad, es decir, funcionan hacia atrás, deberían funcionar con versiones anteriores, pero, puede haber problemas, ¿vale? Ahí os lo explico, bueno, un inciso nada más, ya veis que lo que me hace es la 1.0.1.0, ya veis, se está haciendo la representación, pero si pusiera aquí la temperatura de un sensor, aparecería. Respecto a la pregunta, ¿qué hacías? ¿Qué hacían? Generalmente, sí, es decir, cualquier versión, cualquier versión de librería, de hecho, programa, cuando sale librería, administración bibliotecas, o librerías, ahí está, cuando sale una, por ejemplo, creo que yo las tengo todas actualizadas, porque las actualicé ayer, y bueno, ahora mismo, hay una barra de progresos aquí abajo, aquí abajo, que pone actualizando la lista de bibliotecas, es decir, él, cada vez que haces esto, se conecta a internet, y comprueba si hay alguna versión nueva, si me voy a actualizado, actualizable, no hay ninguna, es que las, cualquier librería, y luego, vamos a hacer dos puntos, primero, vamos a separarlo, primero, no cualquier librería, vale para cualquier microcontrolador, es decir, a lo mejor, yo hago una librería, por ejemplo, para gestionar timers, temporizadores, ¿vale? Es decir, una librería que tú, es decir, a lo mejor, si tú lo tienes que programar, sería muy engorroso, por ejemplo, hacer una función, que cada X tiempo, ejecutara un timer, que hiciera una determinada cosa, o que, por ejemplo, ejecutara una función, y después de 20 segundos, ejecutara otra, hay librerías que hacen eso, esas librerías se basan, esas librerías, por ejemplo, hay que ver bien la documentación, y esa documentación, siempre la tenéis visto, donde pone aquí, more info, normalmente va, a un enlace en github, o a una página web, donde, te da más información, hay que leerlo, porque no todas las librerías, funcionan para todos los tipos de placas, es decir, yo tengo una librería, que vale para los arduinos oficiales, o el arduino 1, etcétera, pero no vale para los 166, y un ejemplo claro, es el que os contaba, esa para gestión de timers, ¿por qué? Porque los timers, en los microcontroladores de arduino, son de un tipo, y en los SP8266, son de otro tipo, pero hay librerías, por ejemplo, como esta de las DHT, de HT, de las DHT22, que ya están preparadas, por eso hay que leer la documentación, esta de aquí, vamos a ver, por ejemplo, mira, la DHT Neo, me voy aquí, more info, he pinchado encima de more info, ¿vale? Aquí, ¿vale? Pues aquí esta ya te dice, para qué tipos de placa funciona, creo, vamos a ver, si te lo dice, o esta no te lo dice, justo he habido una, que no, sí, aquí está, DHT Neo, es estable para ambas, ARM y AVR, ¿vale? AVR son los microcontroladores de arduino, los que usan las placas opcionales, y ARM para placas de tipo ARN, y los SP82, a ver si pone aquí algo de SP, por favor, SP, ahí va, me he ido, SP, 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 ves, aquí te dice, I use in long words, vale, los actualización, ha hecho aquí en alguna versión, cambios para eso, sí, vale, para decir, esta es la típica librería, que además está muy currada, porque es un hardware que se usa mucho, al final, un hardware como las DHT22, o las DHT11, es esta que veis aquí, esta sonda, esta azul que veis, esta es básica, la DHT11, pero vamos, esta que veis aquí, esta también es una sonda de temperatura, que va a este, esta es una DHT21, y también son, entonces, son muy, son sensores muy baratos, y que la gente va actualizando, de hecho, ya veis que tiene, la última actualización fue hace 29 días, entonces, en este caso, siempre hay que leer la documentación, para saber si esa librería, vale para cualquier tipo de placa, y luego está, generalmente, y respondo a la otra pregunta, si vale para cualquier versión del software, si eso, generalmente suele tener retrocompatibilidad, me he encontrado algún, me he encontrado algún problema, por ejemplo, yo que sé, he instalado una librería, y resulta que ha dejado de funcionar, pues, ya veis que fácilmente, yo, por ejemplo, esta es la versión 1.3.3, si quiero volver a la 1.3.0, lo voy a instalar, y automáticamente me vuelvo atrás, porque a veces, si sale una nueva versión, esto pasa como con los móviles, o como con Windows, es decir, sacas, te instala la última versión, y resulta que empiezan a fallar cosas, que es lo bueno que tiene esto, es que yo directamente, me puedo volver a la versión anterior, de una forma bastante sencilla, vale, me he vuelto a la, de hecho, ahora me voy a actualizable, y ya veréis, y me va a avisar, que hay una, yo tengo instalada la versión 0.3.0, y la versión última, es la 0.3.3, pero me he ido hacia atrás, es decir, si yo de repente me he encontrado, oye, pues voy a ir a una versión anterior, yo tengo una costumbre, y es que a veces, cuando hago unos programas, pongo con qué versión, con qué versión de la librería, lo compilo, yo me hago, aquí en la documentación, en la parte de documentación, de documentación, o de comentarios, quería decir, me pongo, sobre todo, por si tengo que volver a hacer atrás, ya veis que aquí, me he instalado, o si me puedo ir, ya veis que puedo saltar de versiones, por si acaso tengo un problema, y que quiero la última, ya veis que le doy a la botón actualizar, y automáticamente, en dos, tres, cinco segundos, ya tengo, ya tengo actualizada la librería, la última versión, vale, ahora, ya está. Bueno, pues, vamos al siguiente paso, que es, bueno, simuladores de arduino, algunos simuladores, el que mejor funciona, si queréis simular arduino, es el Tinkercad, de hecho, Tinkercad lo usan, en lo que estábamos hablando, no sé si, Tinkercad, es un simulador de arduino, que de hecho, esto lo usan en las, mi hijo, por ejemplo, que se lo oye por ahí, al fondo, estaba quejándose de algo, o algo, va a una academia de estas de robótica, y tal, y usan Tinkercad para hacer diseños, etcétera, y también tienen, bueno, no me acuerdo la contrasenada ahora mismo, pero bueno, aquí podéis, hay unos simuladores de circuitos, aquí está, bueno, también tiene, aquí está, de hecho, puedes poner scratch, etcétera. hay otros simuladores como Proteus, que ya son de pago, que Proteus es una herramienta de electrónica, que tiene un simulador de arduino, yo creo que, teniendo como tenemos el hardware barato, hacer simuladores, bueno, pues, pero bueno, lo puedes hacer, entonces, uno es Tinkercad, de hecho, lo usan en muchas cadenas, en los colegios, etcétera, en tecnología, en algunos de los institutos, en la enseñatura de tecnología, lo usan, y luego seguramente, igual habéis visto Fritzing, Fritzing no es un simulador, simplemente es, me permite hacer, este tipo de esquemas, este tipo de esquemas, pues, cuando tú vas a documentar un proyecto, pues, este tipo de esquemas, el Tinkercad, esto es lo que quería buscar, el Tinkercad, aquí está, es que era la página principal del Tinkercad, aquí está, y este ya es, uff, tampoco funciona, porque ya, bueno, tendría que loguear y verlo, tampoco creo que tiene demasiado, Circuit Maker es otro, y hay otros simuladores, AbruSim, etcétera, pero bueno, de hecho, IG, Proteus, etcétera, IG no, IG es para el diseño de, 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 de PCBs. Vamos a lo, interesante, que es, el lenguaje de programación de Arduino, que obviamente no os voy a contar, porque eso llevaría, y además al final, la programa se aprende programando, y, y, y también leyendo, leyendo código también, o sea, yo, siempre aprendes mucho, leyendo mucho código, pues al final coges código, ves, coges, y vas aprendiendo. Bueno, el lenguaje de programación, de Arduino, es, está basado en C++, de hecho, digamos que tiene como una capa por encima, una, o sea, realmente por debajo es un C++, adaptado al microcontrolador, a los microcontroladores AVR de Admel, los que tiene, pero realmente, es C++, ¿vale? Es el estándar, el ANSI, el estándar ANSI de C++, ¿vale? Bueno, aquí os cuento C++, etcétera, pues luego es la programación, pero lo que hace, lo que ha hecho Arduino, es crear una capa por encima, llámalo, eh, framework, llámalo, bueno, se puede llamar en muchas formas, pero es una capa, que facilita la programación, y os la voy a enseñar esta. Arduino, en Arduino CC, en Documentation Reference, Documentation Reference, en la referencia aquí tenéis, digamos que, estos son todos los, las instrucciones, las funciones, de programación, de Arduino, ¿vale? Estas son las instrucciones, las tipos de variables, etcétera, las estructuras, los loops, que ahora estoy a contar, pues yo voy a seguir, los if, los loops, etcétera, o sea, y es esto, ya veis que no sé cuánta habrá, 100, algo así, 100 instrucciones, con estas 100 instrucciones, puedes, puedes, puedes programarlo, casi el 99%, dependiendo de la complejidad, obviamente, pero esta es el, la referencia, es un lenguaje simple, sencillo, y ya veis, digital real, y además, que es fácilmente, fácilmente entendible por un humano, pues, analog real, vas a leer, el valor analógico, o el valor de una entrada analógica, una entrada analógica, que un arduino de este tipo, pues va a ser entre 0 y 5 voltios, te va a dar el valor entre 0 y 5 voltios, etcétera, puedes mandar pulsos, tonos, hacer los delays, que son los retrasos, tanto en milisegundos, como en microsegundos, etcétera, ya lo veis, ¿vale? Ese es el lenguaje de programación, entonces, aquí os he dejado, esto, si buscáis arduino notebook, es un pdf libre, ¿vale? Arduino programming notebook, hay una versión en castellano, está traducida, que es un pdf libre, es decir, descargable, ya veis que es creating commons, es decir, lo puedes copiar, lo puedes imprimir, lo puedes modificar si quieres, creo que lo puedes modificar, en función de la veía, no, no puedes, ya veis, es atribución, no comercial, y compartir como tal, que tiene unas 40, aquí lo veis, 40 páginas, y es un resumen muy bueno, es como una guía de la programación, ya veis que, no es más que una forma escrita, en 40 páginas, de lo mismo que hemos visto aquí, de este lenguaje de programación, aquí explicado bien, entonces cada uno te lo explica, vamos aquí, ahí lo tenéis, estructura, setup, etcétera, y creo que la traducción en español, y aquí la tengo, está aquí, no, este enlace no funciona, pero no pasa nada, porque el pdf lo tengo, este pdf, ya me lo voy a apuntar, porque este a veces, es lo que pasa, estoy a una página web de Ardumanía, esto lo buscaré, y lo actualizaré, es decir, pero bueno, si yo, al final, hay que, como le digo siempre a los alumnos, de mis cursos, no hay que, no hay que ser bilingüe, pero hay que empezar a leer en inglés, porque toda la documentación, porque la documentación que está en español, suele estar desactualizada, entonces, al final, la documentación en inglés es la que está actualizada, ya veis, de hecho, este pdf me gusta mucho, porque al final del todo, vamos a ver, ahí veis como, el serial println, ya veis, por ejemplo, lo que hemos usado, serial print, imprime los datos al puerto serie, seguido de, de un, un salto de carro, ¿no? un salto de carro, un reto, un salto de línea, etcétera, ¿vale? Y al final de este pdf, en el apéndice, me gusta mucho, porque además aquí te dice, cómo conectar, por ejemplo, un led, un led, pues aquí te dice, lo tienes que poner siempre una resistencia, de 220, 220 y un mega, etcétera, entrada, como, de estas pulsaciones, esto es como conectar un, motor de corriente continua, con un mosfet, etcétera, y te dice, cómo conectarlo, y luego, el código para usarlo, está muy bien este, bueno, es un resumen, que en 40 páginas, te lo explica perfectamente, vale, entonces, una cosa, esa programación, entonces, esto, a mí me gusta mucho, esta imagen, ahora la amplío, porque, esto es para que veáis, lo que hace, cuando nosotros, programamos Arduino, lo que hacemos es, nosotros escribimos un programa, en C, ese programa, por ejemplo, este que hemos visto, este de aquí, este programa que está, cuando tú le das al botón, a este botón, a este botón de subir, realmente lo que hace, es compila ese programa, es decir, de hecho hace un paso intermedio, que lo pasa en ensamblador, y luego lo compila un binario, un binario sería, como el punto exe de Windows, que tenemos, es decir, ese binario, es decir, el binario es, el programa, en el lenguaje, que entiende el micro controlador, o el microprocesador, es decir, el punto exe, es el lenguaje, y este programa, ya compilado y ejecutable, digamos, que en este caso, es un punto bin, pero como si fuera un punto exe, lo que hace es, a través del puerto serie, lo carga en la memoria, en la memoria flash, del micro controlador, la memoria flash, o sea, un micro controlador, como el que habéis visto, que tiene un Arduino, como esto, esto lo que tiene es, una memoria flash, que es como el disco de un ordenador, una memoria RAM, o SRAM, y luego también tiene una EEPROM, ¿vale? Una EEPROM simplemente, es una memoria no volátil, para guardar datos, es decir, claro, yo, la RAM cada vez que esto es, entonces, si yo quiero almacenar datos, no almacenar datos, después de apagado, después de desconectar, yo le quito la alimentación a este Arduino, en la EEPROM puedo guardar, en función del tipo de, del tipo de, aquí hay saturación de iluminación, se ve muy bien, en función del tipo de micro de placa, o de micro controlador, tienes unas capacidades de memoria, de memoria flash, de memoria RAM, y de memoria EEPROM, bueno, y, bueno, aquí hay unos días de estilo, sin más, vale, pues, eso es el lenguaje, como he visto, hay las réferes, y al final se trata de, de ir practicando, vale, o sea, eso ya realmente lleva, lleva un tiempo, explicar cada una, en los cursos normalmente yo lo que hago es, pues, de hecho lo podéis ver, por ejemplo, explico, en el último curso de iniciación de Arduino, que hice, que era el último curso, pues al final, programación, la estructura, las variables, los tipos de datos, hacemos ejemplos de leds, los operadores, estructuras de control, array strings, etcétera, etcétera, al final esto, pues son unos cuantos, pues esto llevará, por lo menos, una semanita, una semanita, tres horas cada día, por ejemplo, 15 horitas, tranquilamente, practicando con ejemplos, instalando librerías, etcétera, etcétera, ¿cómo es el sketch de una ruina, la estructura de sketch, este sketch o programa, este que hemos visto, tiene una estructura muy sencilla, y se, ya veis, tiene un setup, y además cuando tú abres uno, te pone, inserta aquí el código de setup, y ejecutarlo una sola vez, y el loop es un bucle, que se ejecuta continuamente, ¿vale? De hecho, como veis aquí, puede tener unos comentarios, sabéis que los comentarios son, barra asterisco, y asterisco barra, para comentarios multilínea, y barra a barra, para comentarios de una sola línea, etcétera, y entonces, bueno, el setup, pero esto es lo que hace, es decir, este es el diagrama de flujo, de cómo funciona, tú enciendes Arduino, o lo reseteas, lo que hace es, ejecuta lo que hay en la función setup, lo ejecuta una vez, y luego se ejecuta continuamente, lo que tú, esa instrucción, es decir, como podéis ver aquí, es en el setup, cuando yo, enciendo, o reseteo, después del reseteo, me pone el pin, como salida, no como entrada, me configura el puerto serie, a 9600, y luego ya en el book, lo que hace es, continuamente es, lo enciende, espera un segundo, me imprime una cosa, por el puerto serie, lo apaga, espera un segundo, eso es, así es como funciona, en el blink, bueno, ya lo veis, aquí veis como funciona, pero ahora por ejemplo, este ejemplo, esto es, si imaginaos que yo quisiera hacer un robot, esquiva obstáculos, el típico robot, como este de aquí, vamos a ver, nos lo enseña un robot, que hicimos, para, para, un proyecto, robot inésimo, es un robot, que diseñamos en la Universidad de La Rioja, aquí, este de aquí, aquí explicamos como funciona, etcétera, aquí está, ahí, es un robot, con esto, con el impreso en 3D, etcétera, que lo hicimos para, para unas competiciones de Minisumo, etcétera, y para, y para, y para otras cosas, bueno, ya veis que tiene aquí, un sensor de, de ultra, quiero verla ahora, vale, eh, un sensor de distancia, por ultra, por ultrasonidos, vale, pues imaginaos que yo quiero, programar esto, bueno, pues este sería la gana de bloques, hay algo, más cercano, hay algo que esté, a menos de 30 centímetros, no, pues si hacia adelante, tú tienes un robot, que vas a ir hacia adelante, hasta que encuentre un obstáculo, tienes algo a menos de 30 centímetros, 30 centímetros, lo que tú configures, porque realmente tú, lo que haces es, en este robot, cada cierto, tiene su librería para leer, y tú haces una lectura, y te va a decir, la distancia, a la que encuentre el obstáculo, que si lo encuentra, se para, y todo esto lo tienes que ir programando, vale, pero digamos que la estructura de programación es así, y es un bucle que va a ir haciendo todo esto, se para la programación, gírate a la izquierda, lee, gira a la derecha, lee, es decir, gira a la derecha, lee a ver si no obstáculo a la derecha, gira a la izquierda, lee a ver si no obstáculo a la izquierda, ¿está a la izquierda una distancia más pequeña que la derecha? o sea, sí, pues sigue hacia adelante, si no, gira a la izquierda, y mueve hacia adelante, es decir, así es como funciona, es decir, y este es un bucle, y todo esto que veis aquí, este de la llama de bloques, estaría programado, luego, había que traducirlo, a ese lenguaje de programación, y tendrías un robot, que no se chocaría, que cada vez que encuentre un obstáculo, se pararía, giraría, buscaría, de hecho, esto se puede mejorar, porque si te metes luego, por ejemplo, esto lo usamos también para resolver laberintos, si te metes a un laberinto, mira a la izquierda, tienes distancia a la derecha, y me firmas una caja, y llegas a un laberinto, y llegas a una caja, y no tienes, pues al final lo que tienes es que marcha atrás, o gira a 360 grados, y vuelve, luego ya, puedes hacer todo lo complejo, es el mismo robot, para resolver laberintos, y programar, es bastante complejo, o sea, tiene bastante complejidad, es divertido, pasas unas buenas tardes de sábado, jugando con, y además aprendes a programar, vale, pues eso es un programa, el sketch, y este es otro ejemplo, del típico, con tarjetas RFID, de estas como usamos para fichar en el trabajo, pues para abrir un releo o no, para dejar pasar o no, en función si la tarjeta está registrada o no, vale, bueno, librerías ya hemos hablado, etcétera, bueno, como nos queda media horita, bueno, aquí, en primer programa sketch, ya lo hemos hecho un poquito sobre la marcha, simplemente, ya habéis visto, bueno, este simplemente lo iba a hacer, para que lo vierais, es el primer programa, el blink, que lo hemos hecho, y de hecho, bueno, pues la ves, de hecho, mejora el blink con impresión por consola, pues lo mismo, si en este caso, pongo, pero bueno, impresión por consola, ya veis que es con el, con lo que he hecho, sería el print, esto aquí, veis, un poquito por consola, y sabes, de hecho, aquí podrías poner, encendido, y apagado, apagado, vale, y tú lo verías, si lo compilo, bueno, esto que veis aquí, que es señalado, la parte, ese tick, lo que hace es solo compilarlo, compila y comproba que el programa, no tiene ningún error, vale, pero eso todavía, no lo ha mandado, y ya, esto lo compila, y además, lo manda a la memoria flash, y lo va a empezar a ejecutar, bueno, obviamente, si no lo enchufo, no, ahora, me da un error, vuelvo a compilarlo, vuelvo a ejecutarlo, y ahora ya, lo va a mandar, compilando, ya veis aquí, subiendo, veis aquí lo sube, y nada, en un segundo, lo sube, si voy a monitor serie, a ver, encendido, apagado, encendido, apagado, vale, ya lo hemos ido, ya lo hemos hecho sobre la marcha, las librerías, también hemos ido hablando de ella, el gestor de librerías, es importante, porque al final, yo hago bastantes prácticas, con esto, porque, bueno, hay varias formalistas de librerías, etcétera, porque hay ciertas librerías, que no están en ese gestor de librerías, pero vamos, hace un año, había 1700, más o menos, me acuerdo, más o menos, que va creciendo, exponencialmente, el número de librerías, porque la gente, al final, la sube al gestor, pero a veces, hay un fabricante, por ejemplo, mira, hay un fabricante, que todavía, que creo que no, que se llama UTFT, hay una librería muy buena, que se llama, que es para controlar estas librerías, que es para controlar esas pantallas, TFT, este tipo de pantallas, que puedes poner en Arduino, o sea, estas pantallas TFT, pues esto es una librería, que tú le dices, imprímeme un triángulo, iniciando en la posición, 0, 0, etcétera, o un círculo, con radio, no sé cuánto, bueno, pues esta librería, por ejemplo, no la tienes, hay que descargársela, e instalarla, que es tan fácil como en el programa, vamos a ver, programa, aquí está, ahí, ahí está, incluir librería, en lugar de administrar bibliotecas, añadir biblioteca.fi, y ya está, me lo descargo, y la, simplemente le doy aquí, la selecciono, pues la buscaría, y la instalaría, pues también es importante, pues practicar un poco, instalando, comprar un hardware, buscar la librería, y, 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 jugar con él. Vale. Entonces, ya hemos visto, hemos visto los bloques, que sería hardware, y software de, de Arduino, ¿vale? Así en este, estos llevamos, horita y media. Entonces, en última parte, este tercer bloque, lo que vamos a hacer es hablar un poco de, de internet de las cosas, ¿no? ¿Qué es internet de las cosas? Porque Arduino, digamos que, solo cubre una parte de internet, de las cosas, es del IoT, que es ese hardware, esos dispositivos conectados a internet. De hecho, Arduino, lo que ha hecho ha sido una plataforma IoT, un segundito, me vuelvo aquí, me voy a la página principal mejor, en software, aquí Arduino Create, ha hecho una plataforma IoT, aquí está, Arduino IoT Cloud. Realmente hay una parte software, donde tú tienes un dispositivo conectado a internet, se conecta a internet, manda unos datos y te los muestra. Entonces, ellos han cubierto con Arduino IoT Cloud, esa parte, pero bueno, de hecho, esta parte creo que, tiene unas ciertas limitaciones, y todavía estaba en beta. Este, la verdad es que, en los últimos meses han mejorado, ¿vale? Pero la idea es que tú, sea muy fácil, tú directamente conectes, cojas una librería, que ya directamente, se encarga de mandar todos los datos a esta plataforma, que tienes que dar de alta, etcétera, y ya veis que con la temperatura, me lo muestra, puedo hacer un botón, o no, para encender, apagar, o un slide, un deslizador, ¿no? Para mover un cerro. Pero todo eso lo vamos a hacer ahora, os voy a poner, vamos a hacer una demo, ¿vale? Pues primero vamos a ver qué es IoT, pues pongo qué es IoT. Bueno, IoT al final es, pues bueno, yo siempre pongo el ejemplo, es decir, en el caso de que una tostadora tuviera sentido conectar a internet, vamos a ver, bueno, ¿y cómo conectar una tostadora a internet, ¿vale? Pues, pues bueno, pues lo primero es, primero, ¿cómo la voy a conectar? Pues primero tendré que, más claro, es que la quiero conectar para, pues para tostar las tostadas antes de que yo llegue a casa con el coche, o antes de que yo me, cuando me despierte. Entonces, ¿cómo la voy a conectar? Pues normalmente las tostadoras tenemos en la cocina, entonces, ¿y ethernet? ¿Quién tiene una toma de ethernet en la cocina? Pues yo no, y creo que el 99,99% de la gente no tiene una toma de ethernet en la cocina, y pues el 95%, ¿vale? lógicamente, pues lo que habría que usar es otro tipo de comunicación, simplemente, pues yo voy a elegir, voy a conectar, pues, un port wifi, es decir, yo tengo wifi, yo tengo mi casa conectado, mis móviles, todos los móviles que tenemos, la televisión, los portátiles, etcétera, un montón de cosas. Entonces, obviamente, pues voy a tener cobertura wifi, entonces elegiría a lo mejor, si yo soy un fabricante de tostadoras, elegiría un microondrado tipo el SP8266 que hemos visto. Vale, y una vez que tenemos la tostadora, hay que elegir, y tenemos, digamos, el hardware, digamos, o el protocolo de comunicación a internet, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a usar, qué protocolo lo vamos a usar para conectar, conectar, entonces, el HTTP REST, el HTTP, lo que usamos, cada vez que yo pongo www.google.com en mi navegador, lo que hago es una petición a un servidor para que me responda, pues entonces, hay varias opciones, una sería, por ejemplo, que la tostadora, cada cierto tiempo, le preguntara a un servidor, diciéndole, oye, tengo que tostar a ese servidor, ¿por qué? Porque es el que recibiría mi petición, ya lo hago con un botón o lo que fuera, o por ejemplo, cuando son las 7 de la mañana, obviamente las 7 de la mañana, puede haber un reloj interno, o por ejemplo, cuando yo detecte que yo me he dado despertar, un ejemplo tonto, pues la que la tostadora dice, ¿hay algún mensaje para mí? No. ¿Qué hay ahora? Nada. ¿Hay algo para mí? Sí, ahora ponte a tostar. Obviamente estás mandando mucha comunicación, ¿vale? Es decir, estás bien a preguntar. Sin embargo, aquí hay otro protocolo, que es el MQTT, que no hace falta, y de hecho lo vamos a usar para la demo, no hace falta estar conectado a, no hace falta estar conectado a, no hace falta estar todo el rato preguntando, simplemente la tostadora está conectada continuamente con ese servidor, ¿vale? a través del protocolo, a través del Wi-Fi, usando el protocolo MQTT, es un protocolo, el protocolo MQTT, es un protocolo muy sencillo de entender, muy fácil de implementar, muy ligero, que se puede poner en cualquier microcontrolador, de este tipo, y muy potente, muy potente, y lo veréis. Entonces, directamente le está esperando, y le dice, y directamente ese servidor le dice, empieza a tostar, yo qué sé, porque ha detectado que me he levantado, o ha detectado que, sí, que me he levantado, que tengo un sensor en el baño, cada vez me levanto, voy al baño, y detecta, entonces, ponte a tostar, además tiene que ser entre las 7 de la mañana, y las 10 de la mañana, ¿vale? No va a ser que cada vez que entro al baño, se ponga a tostar, pero eso obviamente ya está, se pone a tostar, y además la tostadora le va a decir, ok, mi temperatura es 50, 100, no sé qué, e incluso, esto es una tontería, pero también le dice, párate, puede hacer una comunicación bidireccional. A la hora de iote, tienes que elegir, el tipo de comunicación a internet que vas a usar, el tipo de, ya sea wifi, GSM, LoRa, Sigfox, etcétera, etcétera, y también los protocolos. Total que al final, una plata, un iote, tenemos, digamos, en un entorno de iote, tendríamos estos dispositivos, los dispositivos, la conectividad, qué conectividad estamos, en algún caso tiene sentido usar wifi, en un coche no vamos a usar wifi, porque no tenemos wifi, y si yo quiero comunicar mi posición, que un coche conectado, que esté mandando la telemetría de un coche, como los de Fórmula 1, por ejemplo, o quiero mandar, pues no voy a usar obviamente wifi, GSM, etcétera. Y esto, usando una serie de protocolos, o sea, ya tenemos la conectividad, y los protocolos, hay varios protocolos, NTT, HTTP, etcétera, y luego ya dentro de esta plataforma, esto que veis, el AirCloud, pues esto es una plataforma cloud, que directamente con esos datos que recibe, pues hace, tiene unas reglas, una lógica, esa lógica la vas a poner dentro de ese sistema, de esa plataforma IoT, que ahora ya veis como la demo que he hecho. Y luego directamente en función de eso, o manda datos, y los muestra, por ejemplo, una gráfica, en un dashboard, en un panel de control, o lo que sea, o tú directamente desde ese dashboard, le puedes dar un botón, para que lo mande aquí, y encienda, la luz de mi casa, ¿vale? O encienda la calefacción, cuando yo me esté acercando, o cuando mi localización esté a menos de 5 kilómetros, esto es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Arduino? Arduino son estos dispositivos remotos, porque nosotros tenemos el hardware, y además el tipo de conectividad, y además ese protocolo, ¿qué quieres usar? HTTPRES, MQTT, COAP, etcétera, etcétera, tienes librerías para todos esos tipos de protocolos, si yo, por ejemplo, el protocolo MQTT, te hay una librería, que se llama PupSup, publicación, ahí está, Que funciona, o sea, que está más que probada, funciona muy bien, y es muy, de hecho, es la que vamos a usar, De hecho, está muy bien documentada, me voy a la API Documentation, la documentación, y bueno, es una librería, que ya directamente tiene implementado el protocolo MQTT. Vale. Ya veis, entonces, elementos en IoT, los que hemos visto. Dentro de los elementos que tenemos, tenemos los dispositivos de hardware, por ejemplo, Arduino, la conectividad, ya la hemos visto, Ethernet, Wi-Fi, GPRS, LP1, Zigbee, Bluetooth, etcétera, etcétera, que también esto lo tenemos con esos. De hecho, aquí veis esta gráfica, también me gusta mucho, que en función del rango y del ancho de banda, qué tipo de tecnología habré que usar, ¿vale? Pues ya veis que NFC, RFID o Bluetooth, en función del rango. Una vez que tenemos, hay otra parte que es los protocolos de comunicación. Aquí hay varios protocolos de comunicación, etcétera. Una vez que tenemos esto, tenemos las plataformas de software. La plataforma de software es, lo que hemos visto, es una plataforma que me permite ver, y de hecho esto lo veis aquí. Ahí lo tenéis. Este, por ejemplo, esto lo tengo hecho yo, en una Raspberry Pi. Esto que veis aquí, esta pantalla es, ¿dónde tengo este? Este naranja, de hecho se me ha apagado, por eso me ha quedado sin batería. Lo voy a cargar. Ahí está, ahí lo veis, lo pongo ahí, ¿vale? Ahí está. Lo voy a cargar y ya está, funcionando. De hecho ya veis la temperatura, aquí hay dos, a las seis, ha ido subiendo la temperatura, y el último dato lo ha mandado a las 17.24, se ha quedado hace un momentito sin batería. Entonces, esto lo tengo hecho, una Raspberry Pi, y lo que está haciendo este Arduino que veis aquí, este M5 Stick, que este, no es un Arduino, es un dispositivo basado en Arduino, que está, ahí está, que está transmitiendo datos, y esto lo muestro, estos datos los manda a, los está mandando por MQTT, los manda a un servidor, y yo los estoy mostrando, ¿vale? Y esto que veis aquí, es una, hace calor en mi casa, que tengo 30,80, tengo 30,8, estoy hace calor. Y lo está mandando, y aquí yo, como veis, hago la representación, esto lo he hecho, con Node.red, Node.red, es un lenguaje de programación, ya veis, basado en flujos, se puede parecer a Scratch, pero, no tiene nada que ver, es muy potente, y nos permite, y está ejecutándose ahora mismo, una Raspberry Pi, y se usa a nivel industrial, y, porque hay incluso PLCs, que ya vienen con Node.red, y, porque, ya veis que Node.red, lo mismo, tiene librerías, y yo si quiero mandar un mensaje por Telegram, directamente, cojo un nodo, o sea, un nodo, un bloque, un nodo, es un nodo, pues, lo de Node.red, y ya directamente lo tengo, a un bot de Telegram. Bueno, voy cerrando cosas, que tengo, muchas abiertas, de hecho, ya veis, esto es una programación, y claro, ¿dónde está en la plataforma de software? En este caso, en mi plataforma de software, lo he hecho en una Raspberry Pi, lo puedo ver en un servidor en la nube, en un servidor Cloud, etcétera, y este está ejecutando, está ejecutando, esta programación, de hecho, este Arduino que veis aquí, no está conectado a la Wi-Fi de mi casa, ¿vale? Este lo he hecho, lo he estado conectado a la Wi-Fi de mi teléfono, voy a subir un poquito para que veáis, de hecho, está conectado, este es un teléfono móvil, que tengo compartiendo, o sea, está saliendo por la red de móvil aquí, porque estoy compartiendo la red Wi-Fi, está saliendo, está mandando los datos, a un servidor público de m.t, y luego, y los está recibiendo, mi Raspberry Pi, y además, no estoy abriendo ningún puerto, ni nada, es decir, directamente, lo manda, y es directamente, estamos, tanto esto, como mi Raspberry Pi, están conectados a esa. a ese servidor mqt, broker, que se le llama el broker mqt. Vale. Plataforma de software, pues lo mismo, esa plataforma de software, que hemos dicho, que estaría aquí, esto ahora mismo lo he hecho yo con un, con una Raspberry Pi, ejecutando Node-RED. Node-RED también tengo, es muy interesante, y es también bastante, bastante fácil de usar. Y luego, los servicios que te ofrezca, que te ofrezca esa plataforma, en este caso, el servicio que me ofrece esta plataforma, es las gráficas, de hecho ya, son 37, ya está mandando datos, habéis visto que aquí ya ha mandado datos, ya está mandando datos, y lo está, de hecho, esto de aquí que veis, tengo un switch, que lo tengo conectado a otro Arduino, este es un Wemos de 1 Mini, y un switch, a ver si funciona, no, no funciona, no estará conectado, un segundo, no está, ahora lo mirad, no lo tengo que alimento. Vale. Esto está funcionando. Esto en este caso es un relé, ay no, claro, claro que sí, sí que funciona, que se me ha olvidado, realmente veis que, es que tengo aquí el relé, es un relé que se puede conectar, a este dispositivo wifi, lo conecto, ahí está, ahí lo tenéis, de hecho, a ver, veis, ahí lo veis, no sé si lo veis, pero, o si lo veis, se oye el relé, encendiendo, o si lo veis, el LED que tiene integrado, ahí lo veis, y realmente, la magia de todo esto, es, yo estoy, en una Raspberry Pi, que está en mi casa, de hecho, ya veis la dirección IP, simplemente, está aquí dentro de mi wifi, pero este, este, este relé, conectado a un wifi, bueno, aparte, a wifi, ya está a zona de temperatura, de hecho, esta zona de temperatura, es esta de aquí, veis, porque lo he desconectado, a las, un poquito antes de empezar, que lo estaba probando, y ahora empieza a transmitir datos, a las 18, 38, veis, ahora mismo, vale, ya veis, que está, pues, esta temperatura, es, esta zona de temperatura, que veis aquí, está azul, que solo da, que solo da, de grado en grado, no tiene decimales, y la otra, esta temperatura, M5, es esta, pero realmente, es, yo tengo, mi Raspberry Pi aquí, mi plataforma, pero realmente, estos dispositivos, pueden estar aquí, o pueden estar, en cualquier otra parte del mundo, porque, directamente, la wifi, se le están dando a través de, de mi móvil, pueden estar en la casa, en vuestra casa, de hecho, eso es una de las propuestas, para que, para que, para que, para que sigáis, practicando, en, vamos, el ecosistema, vale, total, que al final, digamos, esto es, un sensor, el microcontrolador, la comunicación, hasta aquí, y protocolo, esto sería Arduino, ahí estaría, el sensor, más el microcontrolador, más la comunicación, la comunicación, lo haría con el SIL, o con, o con estos que ya tienen wifi, o con GSM, o con lo que fuera, y el protocolo, que es una librería, ya sea, pues, lo mismo, si yo me instalo, esa SIL de GSM, para usar, 3G, o 4G, lo que haría es, ya viene, todo ese protocolo, para mandar por GSM, o sea, te podías conectar a internet, sin problemas, con esa, ese SIL que os he enseñado, que mandaba, que mandaba, que mandaba los SMS, también te puedes conectar a internet, pero luego, digamos que tenemos, la cadena de valor de IoT, una cosa, esta es la parte, bueno, el protocolo, luego tenemos la plataforma, donde llegan los datos, y los servicios que tú hagas, pero yo esto, lo haría, con una cadena de valores, es decir, nuestro Arduino recoge los datos, se conecta, y en la plataforma, almacenamos los datos, con esos datos, los podemos analizar, mostrar, incluso actuar sobre ellos, incluso, usando temas de inteligencia, etcétera, se podía predecir, o sea, hay una serie de, esa es la cadena de valor, realmente hay otro punto, antes de la demo, bueno, aquí, que es, me lo veis, el valor de los datos, una forma, realmente, como os contaba antes, con el ejemplo, de tomar datos, de consumos eléctricos, el consumo eléctrico, nos da mucho, es un dato, muy, de hecho, ahora mismo, con el tema de edad, etcétera, etcétera, los datos es una fuente de información impresionante, donde que podemos sacar muchas cosas interesantes, de nuestra industria, de nuestra empresa, etcétera, de lo que sea, ¿no? Entonces, los datos, o sea, con un Arduino, yo puedo recoger datos, y almacenarlos, al Arduino no puedo almacenarlos, los recojo, si yo tengo sensores, por ejemplo, la vibración de un motor, la vibración de una máquina, pues, podrías, incluso luego, pero tú puedes mandar esos datos de vibración, a una base de datos, a un sitio, a un servidor, y luego esos datos, pues, analizarlos, etcétera, o simplemente, diciendo que, la vibración media, etcétera, que detecte, supera unos límites que tú ya tienes conocidos. Entonces, podrías hacer todo ese encuentro. Otro problema es, como puedes, es usar datos útiles, pero bueno, pero tú, yo muchas veces lo que hago es, es, tomamos datos, que creemos que pueden ser útiles, a veces son útiles, otras veces no son útiles, pero realmente no tienes que montar, una gran sistema, me cojo un dispositivo, yo, por ejemplo, quiero medir la temperatura, porque, un sistema de climatización para optimizarlo, pues, a lo mejor pienso que la temperatura adecuada es la de retorno, o la de impulsión, lo que sea, pues, puedes ir tomando datos de varios sitios, y ver cuál es la más adecuada, para controlar, para optimizar, o para mejorar ese sistema de climatización. Vale, bueno, pues, vale, de hecho, aquí hablo, por ejemplo, en fabricación, en retail, se usa mucho, por ejemplo, en las tiendas, tener el dato de cuántas personas hay, es muy, pues, haces en cuenta con un sensor de infrarrojos, quizás que cortes en la de luz, detectas cuando entra, pues, a ver cuánta gente hay en una tienda, etcétera, porque tú puedes hacer una campaña de marketing, para que venga mucha gente a tu tienda, obviamente, viendo la facturación, tú sabes si ha tenido o no, pero puedes, por ejemplo, con esta forma, podrías también sacar cuánta gente ha entrado a tu tienda, a lo mejor has conseguido que entre mucha gente a tu tienda, con esa campaña de marketing, pero no has conseguido que facturar lo que tú esperabas con ti, algo has hecho bien o algo te falta, ¿vale? Pues, esa información adicional, eso se usa, y hay empresas que se dedican a montar dispositivos, que ponen los comercios, etcétera, en seguridad también, el IoT, obviamente, pues, se usa mucho, la entidad de cámaras de vigilancia, o alarmas, etcétera, vale, entonces, bueno, en la demo IoT esta, bueno, me saltó un par de cosas, un par de cosas, porque ya, se quedan 15 minutos, así que, os voy a explicar, bueno, voy a explicar antes, esto ya lo hemos visto, algo en la industria, este es, es un poco repetir lo mismo, ¿vale? Los dispositivos hardware, que para Arduino, etcétera, ¿vale? Lo mismo. Esto, a poco aporta más, es más íntimo. Y, bueno, sí, y bueno, y lo que os contaba, Node-RED, al final es, yo puedo hacer una plataforma, usando, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, pues, tener un software, programarlo en Python, en, etcétera, pero hay una herramienta, que es Node-RED, os la recomiendo, que investiguéis por ahí, la puedes montar en un Raspberry Pi, o en un servidor más potente, o donde queráis, o en un ordenador, e incluso, como ese, de hecho, ese Node-RED, ya, Siemens, en algunos, en algunos, PLCs, lo incluye, ¿vale? Siemens, de hecho, hay algunos, aquí os he puesto varios ejemplos, este es Syswork, Simatic, este Syswork 2040, este lleva, Node-RED, etcétera, y luego, pues, directamente con Node-RED, que es, este, esto que veis aquí, esto se forma así, y exactamente igual que hemos visto con las librerías, me voy aquí a Palete, y tengo un montón de librerías, en concreto, tengo 2.797, y si yo me quiero conectar, por Modbus, a un dispositivo, ahí tengo, de hecho, ya la tengo, no, no la tengo instalada, aquí no, porque en casa no tengo la idea de Modbus, pero en el trabajo, aquí tengo un módulo, es arrastrar, y ya los, y me permite hacer, leer y escribir, de, de una trama de Modbus, Modbus TCP, ya lo veis, está muy enfocado, o OPC UA, si tenéis algún sistema OPC, OPC UA, también, vale, ¿dónde, dónde, dónde? vale, SNMP, etcétera, y la domótica, pues, no sé, si estáis, por ejemplo, Home Assistant, es uno de los, es uno de los sistemas de, de domótica, OpenSoup, más, de, ahora mismo es el más, creo que es el más popular, también está OpenHub, hay varios, pero yo creo que Home Assistant, es el más popular, y en Home Assistant, toda la programación, lo haces con, con Node. Red, bueno, pues vamos a la demo, entonces, una demo, voy a, os voy a enseñar mi pantalla, mi pantalla aquí, principal, vale, entonces, ¿cómo es? voy a quitar lo que no uso, que es esto de aquí, entonces, ¿qué he usado yo ahora mismo? ¿cómo es esta demo? bueno, pues yo tengo aquí un, este, este Arduino, y este otro, aquí está, ahí tenéis dos, vamos a ver, ahí los tenéis, este ahora mismo, se está conectando a internet, ahí está, ya está conectado, a ver si se ve, a ver si se ve, enfoco bien, ahí está, vale, vale, entonces, este dispositivo, y este, y este otro, estos tres, son tres nodos remotos, son tres nodos remotos, que están conectados a internet, los tres están conectados por wifi, y los tres, no están conectados a la wifi de mi casa, sino como os he dicho, están conectados a la wifi de este móvil, este es un móvil, con línea de Vodafone, y se están conectando, es decir, ahora mismo yo, estos tres, me los llevo, me lo llevo, estas cuatro cosas juntas, obviamente, este tiene su batería, de hecho, veis que este rojo que veis aquí, tiene un módulo de batería adicional, este también tiene una batería, esta batería, tiene menos capacidad, y este no, este obviamente. Enrique, me preguntan, a ver qué nivel de seguridad, con nodo red. Vale, buena pregunta también. Nodo red, la seguridad, obviamente tienes que hacerlo, de hecho, lo habréis visto, que yo lo tendré sin seguridad, efectivamente, yo lo tengo sin seguridad aquí, esto es la red que tiene mi casa. Si quieres nodo de red, ahora mismo este nodo red está en mi casa, y no está, pero nodo red te permite, tiene que estar HTTPS, hay que ponerle un certificado, un certificado, de hecho, voy a montar, estoy montando, en un servidor cloud, un nodo de red, en la nube, en un servidor cloud, en un VPS, de estos que valen 10, 15 euros al mes, obviamente, tengo que poner un certificado, tengo que poner un certificado, y tendría que ser HTTPS, importante, y además, le puedo poner contraseña, que no le he puesto contraseña, con usuario y contraseña, esto ahora mismo está en mi casa, y lo tengo para demos, pero tiene que estar, tiene que estar con su HTTPS, con usuario y su contraseña, vale, de hecho, esto, lo explico aquí, si tenéis interés, mira, aquí hay un curso que se llama Raspberry Pi en Nube Red, este lo hice justo, antes del confinamiento, lo hice, del 2 al 11 de marzo, justo, justo me pilló, antes del confinamiento, entonces, instalación, vamos a ver, tengo el nodo de red, que es nodo de red, instalación nodo de red, ahí lo tenemos, instalación nodo de red, instalar nodo de red, aquí lo, explico cómo montarlo, en un Arraso de Pip, pero se puede montar en un servidor, en un CentOS, en un Windows, en Docker, o sea, virtualizado, etcétera, y luego vamos aquí, os hablo de instalar en CentOS, vale, sí, en red local, en Docker, eso lo cuento con todo, y ejecutando de red, ahí, y no, pues, no está ahí, si no está en configuración y securización, ahí está, eso, sabía que estaba por aquí, vale, lo mismo, ¿no?, configurar y securizar nodo de red, es importante decir, tú, si montas algo, lo tienes que, y más, si estás probando, etcétera, pero cuando lo vas a poner en una red pública, obviamente, porque si no te lo van a hackear, en menos tiempo de lo que tú te piensas, hay muchos bots, eh, vigilando, entonces, bueno, entonces, el tema del login, bueno, pues aquí explico, eh, cómo hacer login, cómo configurarlo, hay que ir a unos fichos de configuración, esto está, esto, en este caso, con Raspberry Pi, aquí esto, un admin, con la contraseña, puedes poner usuarios, ya veis que lo que sale es una, cada vez que entras, para programar, es más, esto que veis aquí, esta es la programación, pero esto es el dashboard, este dashboard, ya veis que está en la misma IP, barra UI, este dashboard, tampoco tiene, ahora mismo, no es HTTPS, tiene que ser HTTPS, obviamente, para cifrar los datos, y además también te permite, explico aquí, cómo configurarlo, vale, entonces, aquí explico todos los pasos, de cómo, de cómo poner, en este caso, de cómo poner usuario, usuario y contraseña, autenticación, lo mismo, autenticación, HTTP, con WB, habló del dashboard, de esta página, que me genera, este panel de control, que tú puedes generar, vale, con node red, siguiente, y luego, SSL, HTTPS, vale, pues, aquí, explico dónde hay que configurarlo, las líneas que hay que eso, tienes que poner la, la clave privada y el certificado, necesitas un certificado, etcétera, etcétera, vale, hay que hacer todo eso, hay que securizarlo, y ya que hablamos de seguridad, vamos a hablar de MQTT, MQTT, también es un protocolo, que, es no seguro, es decir, si es al puerto, 1883, no es seguro, pero también tiene una versión segura, que es el 8883, lo mismo, si tú quieres montarte un servidor MQTT, en la nube, tendrás que instalar un certificado, tendrás que hacer la ciudad para usarlo, pero, por ejemplo, estos dispositivos que veis aquí, disculpad, creo que no se ha enseñado, joder, disculpad, se estaba hablando, y no he compartido mi pantalla, disculpad, esto, aquí está, he hablado un buen rato, aquí está, rápidamente, repito, eh, sabía yo que, esto iba a pasar, que no se lo que pasa, eh, aquí tengo un curso, que se llama curso Raspberry Pi, no de red, aquí, si vais a mi página, voy a aprenderdimio.com, no, aquí está, curso Raspberry Pi no de red, aquí, vamos a ver, ya está, eh, programación básica, instalación no de red, vale, y configuración y securación, en este punto, aquí, explico cómo configurar y securizar, aquí hay una serie, cómo hacer un login y password, que te soliciten un usuario de contraseña, y cómo poner la parte de HTTPS, SSL, el no de red, vale, eso es importante. Lo que os quería contar, eh, el protocolo MQTT, de hecho, nosotros instalamos un broker en MQTT, en este caso, en las prácticas, que es Mosquito, un broker, un servidor, que instalamos también, en, en una Raspberry Pi, en la misma Raspberry Pi, se puede montar, de hecho, yo lo tengo montado aquí en casa, y, de Mosquito, y también explico cómo configurar usuario y contraseña, vale. Estos dispositivos que veis aquí, estos dispositivos que hemos visto, bueno, el SP32 ya soporta el SSL, es decir, la parte cifrada, un Arduino normal no tiene, el microcontrolador no tiene potencia suficiente para mandar comunicaciones cifradas, ¿vale? Eso hay que ser consciente de ello. Ya estos equipos, aunque ahora mismo no estoy usando comunicación cifrada, pero, ya lo soportan. Y a veces, pues, tienes que usar, sobre todo en, en, ¿cómo se llama? en, sobre todo con, con, con estos dispositivos con Arduino normales, tienes que usar comunicación básica. Es la limitación. Cada vez habrá dispositivos más potentes que permitan cifrar la comunicación. Vale. Bueno, pues, seguimos con la demo. Si te has alguna pregunta más, aprovechad. Porque nos quedan, eh, cinco minutos. Vale. Bueno, lo que os contaba, estos cinco, estos dispositivos, bueno, la descripción de la demo os la pongo aquí. Ahora mismo, como os contaba, estos tres dispositivos son tres nuevos que podrían estar en cualquier parte del mundo. Eh, los estoy conectando. Obviamente, yo en mi casa no tengo, tengo una Raspberry Pi, pero no está conectada, no está, no hay ningún puerto abierto. No, no, no voy a abrir ningún puerto. Ahí también. Y es como se conecta a través de un broker en MQTT. Público. Vale. ¿Cómo es? Pues en este caso he usado MyMQTT Hub. Simplemente eso. Te registras, login, al, 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 aquí, aquí, pues no quiere, close session. A ver, a ver si ahora quiere funcionar. Ya, vale. Vale, lo que he usado es esto. MyMQTT Hub es simplemente, es, tiene una persona gratuita, hasta un cierto límite. De hecho, esto se puede ver aquí, en los límites, cuota, te permite un máximo de 800 mensajes, 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 ya veis que yo cada minuto, lo que estoy haciendo, cada uno de estos dispositivos, te está mandando la temperatura cada minuto. Pues esto es lo que uso, al mes puedo mandar 10.000 mensajes, ya veis que ya me he gastado 5.000, aquí está el gran límite, o sea, pero bueno, yo estoy probando esto desde el fin de semana, que mando, y al mes tengo 310.000 mensajes. habría que hacer los cálculos. Obviamente, este es el plan gratuito, ¿vale? Tú puedes luego pagando, etcétera. Si no quieres pagar, te puedes montar, como os he dicho, un servidor cloud, que vale unos 15, 20 euros, no hace falta que sea muy potente para, te montas un Node-RED más un mosquito, y obviamente con toda la seguridad que eso conlleva, o sea, la configuración lleva, o sea, lleva un rato, hacerlo bien, y además hay que mantenerlo, ¿vale? O sea, no hay tiempo que mantienes, o directamente puedes contratar. Entonces, en este caso, automáticamente, yo cada vez que mando datos, ya veis que tengo todos estos dispositivos, este es uno, el naranja, el M5 stack, este es el negro, el naranja, y el arduino, ¿vale? Cada uno de estos. De aquí puedo ver los últimos mensajes, ahí veis los mensajes que yo mando. A las 17.57, o sea, ahora mismo, ¿no? Que es en una hora, el M5 stack, el naranja, ha mandado, dice, demo, temperatura M5, ha mandado 30,88 grados. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo esto lo estoy mandando a una plataforma en la nube, que ya se encarga, MayMQT de Java, ¿vale? Y esto, simplemente almacena estos datos. ¿Qué hago con esto? Pues con Node-RED, lo que hago es, me cojo, me conecto a demo barra temperatura, RAMA M5, esto es protocolo MQTT, llevaría su tiempo explicarlo, normalmente en 3, 4 horitas, puedo contar el protocolo, practicando, se puede contar el protocolo MQTT, casi al 100%, es decir, es un protocolo sencillo, no es, hay otros protocolos de comunicación, son muy complejos, que esto la verdad es que, se puede entender en una sesión, en un curso, se puede entender bien. Y además practicando, y jugando con el mosquito, lo montas, lo instalas, etcétera. Bueno, entre instalación y explicarlo, podrían ser dos sesiones de 3 horitas. Bueno, pues al final, veis, yo lo que estoy haciendo aquí en demo, ya veis que yo me estoy conectando, obviamente aquí tengo que tener mis usuarios y contraseñas, o sea, yo aquí configuro, a ver, se me ha quedado, ahí está, ¿veis? Me conecto, mi client ID, mi usuario, mi contraseña, etcétera, todo esto, todo esto, yo, realmente, me estoy suscribiendo a este dato, y cada vez que, uno de los arduinos, manda un dato, este lo recibe, y automáticamente, veis, con esto, estáis viendo mi pantalla así, directamente, poneme QTT, y directamente lo mando al gauje, y al chat, que simplemente son, estos elementos, ahí lo tenemos. De hecho, ahora, bueno, esto como anda cada minuto, es bueno, sería levantarlo cada poco, y veréis como sube la temperatura. Pero bueno, ya veis viendo como, abajo la temperatura, y luego, ya lo vais viendo. Y es más, desde, ahora por ejemplo, si quiero, ya habéis visto, y por ejemplo, la parte de, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, mandar un mensaje, a través de, ¿cómo se llama?, de Telegram, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a abrir Telegram, que lo tenía abierto por aquí, aquí estaba, lo estoy actuando, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que acabo de hacer, esto es un grupo de Telegram, que os lo he dejado apuntado, ahí en el, en esta, en lo que es la demo, donde pone demo, todo aquí lo tengo descrito, ¿vale? Tenéis aquí, el grupo Telegram por aquí, ahí lo tenéis, etcétera. Yo lo tengo programado, para que simplemente, por ejemplo, imaginaros que yo aquí, lo he programado con un doble, con un, creo que lo estáis viendo, ahora, creo que lo veis, en este botón, con un doble clic, he programado una alerta, veis que se pone en rojo, que automáticamente, me acaba de decir, alerta desde usuario M5, yo, y esto lo estoy haciendo todo, desde Node.r, este Arduino lo manda, ha mandado, esto, son bastantes cosas, habría que explicar, esto lo, lo, lo cuento en un curso de IoT, M5 este, veis que ha mandado, demo, barra alerta, barra M5, ha mandado alerta, y que ha hecho Node.red, pues Node.red, ya veis que lo tengo programado, que cuando alguien, demo, barra alerta, barra almohadilla, que es el, el QR, el comodín, manda algo, coge y lo manda al grupo, lo manda a este grupo de WhatsApp, de WhatsApp, grupo de Telegram, y ya está, si le doy una pulsación, me manda la, ves libre, bueno, he puesto alerta y libre, simplemente es el mensaje que le mando, libre, ya veis, lo mando admin a las 17, bueno, ya son las 7, entonces ya veis que, a la parte de, cuando quieres montar un sistema, ya un poco como resumen, del bloque de IoT, si quieres montar un sistema IoT, necesitas la parte de hardware, y está claro, de Arduino, etcétera, que se queda, pero luego cuando tienes que montar una plataforma, ya necesitas esto, aquí por ejemplo, si los datos, los que se aguardan en una base de datos, porque esto que veis aquí, simplemente los guarda, pero si yo, reiniciara Node.red, perdería este histórico, lo lógico es guardar en una base de datos, también, lo que puedes montar en una base de datos, MySQL o MariaDB, en una Raspberry Pi, tampoco, en la misma Raspberry Pi, funciona, de hecho, lo tengo montado en casa, y podrías almacenar todos esos datos, como hemos dicho, para, porque los datos al final, dan una información muy valiosa, en función de, de lo que necesitemos, ¿vale? así que, bueno, pues esto es, por último, y antes de dejaros que me preguntéis, ya abrimos un poco para preguntar, por último, bueno, ya veis aquí explico todo, etcétera, etcétera, vale, ya está, de hecho aquí, lo que hago es, estos son los topics, eso, como mando por MQTT, entonces, os propongo, yo, os propongo, ahora, esto, entre los próximos días, semanas, lo que lo podáis, es, cualquier duda que tengáis, me podéis mandar un correo, aprendiendoarduino.gmail.com, sin ningún problema, os propongo también, que hagáis una práctica sencilla, si tenéis un Arduino, y veáis, y, veáis, y pongáis aquí, pues simplemente, una práctica sencilla, basada en primer programa, estoy, estoy, no, corre, estoy, ya sabía yo que iba a pasar, sabía yo que iba a pasar, todos mis hijos, les he dicho a las seis, a las seis en punto han entrado, vale, bueno, os propongo también, hacer una práctica sencilla, basada en el primer programa Sketch, lo tenéis todo documentado, es más o menos lo que he hecho yo, simplemente poniendo, un Arduino Uno cualquiera, con un LED conectado, ya os pongo aquí, está todo a protoboard, o directamente con una, el desintegrado, bueno, ya habéis visto, lo hemos hecho, os propongo que veáis, lo fácil que es, esta sería la primera parte, un poco para, para quitarle miedo, y la segunda parte, que es, que interactuéis con la demo de IoT, esto es un poco más complejo, pero si tenéis interés, yo os echo una mano, en lo que queráis, me mandáis un correo, yo os echo una mano, la demo IoT, obviamente sería, necesitaríais, ¿qué necesitaríais? Bueno, vamos abajo del todo, vamos a ver, interactuar, creo que me estoy quedando sin, vale, un segundo, ahora sí, me está quedando, están llegando ya, al límite de la batería, los auriculares, pero no, llega, si me dejáis de oír, me avisáis, vale, me avisáis, Javier, ¿qué os iba a decir? Vale, os propongo interactuar con esta plataforma IoT, es decir, vosotros desde vuestra casa, podéis interactuar, incluso conectar, o mandarme datos a la Raspberry Pi, incluso, recibir datos por Telegram, ¿vale? ¿Qué necesitaríais? Necesitaríais un dispositivo basado en Arduino, cualquiera, basado en Arduino, conectado a internet, necesitaríais cargar una plantilla, que es esta de aquí, que está en GitHub, esta plantilla cambiaría en función del tipo de microcontro, lo que os ayudaría, no sé, si queréis probarlo, me mandáis un correo a aprendordino.com y yo os ayudo, esta es una plantilla genérica, que es el código que están ejecutando estos Arduins, ¿vale? Que lo que están haciendo es, están mandando cada, en este caso, cada 10 segundos la temperatura, y, incluso, tienen en función, si reciben un dato o no, se encienden o apagan, ¿vale? El led integrado, es decir, podríais, encender, pues se podría encender o apagar remotamente, ¿vale? Esto, obviamente, está pensado para un SP8066, pero adaptarlo a un Arduino, con un Ethernet, o cualquier otro, se podría, os ayudaría, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para mandar mensajes a este broker que hemos visto, y a este broker, necesitáis, claro, porque necesitaríais todos conectaros a este broker público, y para lanzar esto, necesitaríais un usuario y una contraseña, me mandáis un correo, yo os paso un usuario y contraseña, y ya veis, estos son, no voy a de bices, os pasaría, directamente, os conectaríais aquí, y mandaríais datos, ya sabéis, con un topic y un dato, esto lo tengo aquí, y directamente aparecería aquí, vuestro dispositivo, y nada, y mandaríais mensajes de temperatura y humedad, mensajes de alerta, y luego, mensajes de alerta, es decir, si vosotros mandáis un, por ejemplo, barra demo, barra alerta, barra XX, por ejemplo, a Juan, o Javier, barra Javier, si tú mandarás esto, ahí automáticamente, ya tengo programado, para que en el grupo de Telegram este, en el de aprendiendo, se llama, bueno, aquí os he puesto los mensajes de alarma, se publican en este grupo de Telegram, os suscribís, os suscribís, os unís a este grupo de Telegram, a este de aquí, y automáticamente veríais como, directamente, vosotros mandáis un mensaje a ese público, eso lo leo yo en mi Raspberry Pi, y yo publico ese mensaje en Telegram, ¿vale? Al final, estamos integrando diferentes servicios de internet, por ejemplo, vale, bueno, pues, son las seis y seis minutos, o sea, que, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, me podéis decir, yo te preguntaría, Enrique, no te he oído comentar nada del tema, ¿tú qué recomendarías para empezar con Arduino? ¿Algún lenguaje de programación ver anteriormente? ¿Entrar directamente? Entrar directamente, sí, sí, es un lenguaje muy sencillo, muy simple, y a gente le cuesta, obviamente, en mi experiencia, por ejemplo, a gente que viene del mundo de la programación, le cuesta mucho menos entrar, porque la programación tiene sus, y eso que es un lenguaje muy sencillo, es decir, tiene una capa de abstracción por encima, Arduino, el éxito que ha tenido, es que ha puesto una capa de abstracción, de programación muy sencilla, por encima, que, 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 digamos que programamos con el lenguaje humano, y, pero sin embargo, la gente que viene de programación, le cuesta menos entrar, y le cuesta, y les es más fácil aprender la parte de la electrónica, que, que al revés, ¿no? Gente que no ha entrado en programación, pues, al final, si quieres programar, tienes que programar, o sea, que, es más, incluso, no red, que veis aquí, que veis que, por ejemplo, es todo como muy visual, etcétera, que es muy visual, tiene mucha, tiene también su complejidad, o sea, porque realmente luego aquí, tengo que hacer una función, que tampoco tiene mucho misterio, esto es Javascript, ¿vale? Pero yo, sin miedo, o sea, yo entraría directamente a, a programar en, en Arduino, o, es más, o sea, cualquier otro lenguaje de programación, son mucho más estrictos, y más complejos, que, que, y al final, es más visual, y vais a empezar a poder, practicar fácil, vais a ver como, sencillamente, vas a poder leer una sonda, vas a poder fácilmente mandar datos, a una base de datos, o guardarlos en una, en una, tarjeta micro SD, y luego veros una Excel, etcétera. Vale, Enrique, pues, parece que no hay preguntas, muchas gracias, por la demostración, un poco, que nos has hecho, queremos agradecer también, al Servicio Navarro Empleo, por patrocinar, el evento, y, a los asistentes, decirles que próximamente, os mandaremos una encuesta, para que nos deis vuestra opinión, acerca del mismo, muchas gracias, por, por vuestra asistencia, comentaros, que en los próximos días, si entráis en la página web de ahí, veréis que también hay otras cosas, relacionadas con el mundo de la IoT, y con, con el mundo de la, de la producción, y de la empresa, que pueden ser complementarios, un poco, a este seminario, que, que ha visto, muchas gracias a todos, por la asistencia. Muy bien, gracias Javier, adiós. Hasta luego, Enrique.